Entrevistas y charlas su contenido improvisa, de argentinos en España su historia precisa, mate y asado en la mesa se desliza, en el ping pong de cultura su integración confisa. Desde Argentina, pastor comunica con Pisa, con su peso cremoso la parte más rica de la entrevista. Argentino en España, buscando calidad de vida, te queremos ver bailar, que de migrar no es turista. No todo es color de rosa en la vida, visa en busca de calidad, su meta se confisa, seguridad, educación, inflación se actualiza. Con respeto vial, en la calle su conducta se improvisa, desde Argentina, pastor comunica con Pisa, con su peso cremoso la parte más rica de la entrevista. Argentino en España, buscando calidad de vida, te queremos ver bailar, que de migrar no es turista. Del mate al flamenco nos adaptamos deprisa, cada relato que cuenta acaba con una sonrisa, con respeto y cariño, con su peso cremoso la parte más rica de la entrevista. Pastor comunica, es el canal de hasta mi madre Luisa, desde Argentina, pastor comunica con Pisa, con su peso cremoso la parte más rica de la entrevista. Argentino en España, buscando calidad de vida, te queremos ver bailar, que de migrar no es turista. Desde Argentina, pastor comunica con Pisa, con su peso cremoso la parte más rica de la entrevista. Argentino en España, buscando calidad de vida, te queremos ver bailar, que de migrar no es turista. La verdad, muchas, muchas gracias por hacernos compañía. Y la gente que también no solamente nos mira por YouTube, sino por Twitch y por Facebook. Vamos a tirar un me gusta bien en Facebook, que fue también Ana Castro, que está en todos lados, Ana. Nos tenemos que portar bien ahora, Maxi. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por ahí, por Valencia. ¿Cómo te va? Bien, vos todo bien. Mucho frío, ¿no? ¿En Valencia ahora? Uf, sí. Estamos con 40 grados de calor ahora, puntualmente. 40 grados. Acá estamos con 15, pero está lluvioso. Acá está como Bilbao, digamos. Ah, mirá. Llueve, salís a comprar, llueve. Cuando volvés a salir el sol, un quilombo en Bilbao, por lo que me dicen. No, no, nunca fui. A ver, Maxi, primero agradecerte por esta charla que vamos a tener ahora. Hemos hablado un poquito previamente y me encantó, me encantó todo lo que me comentaste. Espero que la gente también, una historia de mirar solo, bancársela, pasar por algunas cosas, tener a la familia acá. Pero yo sé que dentro de poco va a estar por allá. Pero, bueno, eso lo vamos a estar preguntando. Pero, primero, ¿argentino de qué parte? Bueno, la verdad es que viví en muchos lugares en Argentina. Yo soy nacido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Rojas. Es por la zona de Pergamino, Cunín. Pero, bueno, mi último lugar de residencia en la Argentina fue Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. ¿Mucho tiempo en Córdoba? Sí, sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Más de 10 años. Bien, por favor, porque yo te voy a preguntar algo que siempre lo vengo preguntando y no me suelen decir como que va mucho ahí. A Biale Macello fui cuatro días, me encantó. Sí, claro, conozco, sí, sí, es muy cerquita. Lindo, lindo, ¿no? Sí, un hermoso lugar. Qué lindo, qué lindo. Y, bueno, igual que Cosquín, Carlos Paz, ¿no? Mucho lugar ahí cerquita que muy lindo también. Sí, 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 todo muy lindo por ahí. Fue un lugar donde se desarrollaron los últimos 10 años de mi vida junto con mi familia, con mi esposa y mis dos hijos. Y, bueno, nada, un lugar muy lindo donde hemos peleado muchísimo el día a día. Hasta, bueno, que por un montón de determinadas situaciones hemos decidido que yo ya esté aquí. Y, bueno, nada, ¿no? Buscando nuevas oportunidades, otra calidad de vida y un montón de cosas más. Emigraste solo. Primero que emigrar no es para cualquiera porque es difícil tomar esa decisión, soltar todo lo que uno viene creando acá, ¿no? Pero después llegar allá solo, encima, porque estás sin tu mujer y los hijos. Sí. Sí, sí, tal cual, Pastor. Como para iniciar un poco el tema de hablar sobre la inmigración, a mí me gustaría mucho aclarar de que, antes de comenzar a contar experiencias y todo, es que emigrar es una experiencia muy personal, ¿no? Como todas, creo, pero estas, digamos, esta experiencia es una experiencia muy grande y muchos sentimientos y cosas que nos pasan. Bueno, por esto que vos decís de haber dejado, la palabra dejado suena horrible, pero, bueno, por esto que vos decís de que la familia ha quedado en Argentina y uno está solo, por ahí muchos sentimientos se ven como magnificados, ¿no? Es decir, uno vive en un estado de sensibilidad constante y, bueno, pero sí aclarar que la experiencia que cada uno cuenta, yo he visto muchos videos de tu canal y como estoy viviendo la inmigración, es una experiencia muy personal, ¿no es cierto? Para cada uno que lo intenta creo que es diferente y, bueno, por eso aclarar que todo lo que me vas a preguntar y yo voy a contestar es algo muy personal, ¿no? Seguramente. Excelente, excelente porque hay mucha gente que lo toma como que fuese, ¿viste? Que es así directamente y no, cada animación es propia, es única y, bueno, y hay que respetar. Hay muchos que dicen, no, acá es increíble y todo después, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Y después sale uno como me pasó ayer, que salió Juan de acá de Lo Bueno de Capital y comentó lo que a él le pasó y después te empiezan a matar y, bueno, pero, a ver, es una experiencia, la experiencia de cada uno que fue creando, ¿no? En el transcurso de años o meses, que vos hace cuánto que estás, cuatro meses, ¿no? Más o menos. Estoy pasando los cuatro meses ya. Pasando los cuatro meses. Y cómo, te pregunto acá, ¿qué impulsó a irte para España? Y solo, ¿no? Uf, qué pregunta. El motivo, por lo general, está ligado claramente a, bueno, a buscar una nueva calidad de vida. Creo que eso es algo en lo que, en lo que la mayoría, o todos, o la gran mayoría de los que hacemos esto, estamos, digamos, conectados en ese punto, ¿no es cierto? Venimos o nos vamos a otro país buscando una mejor calidad de vida, pero hay muchas cosas más, Pastor, detrás de simplemente un día despertarte y decir quiero buscar una nueva calidad de vida. Es decir, hay un montón de experiencias que uno vivió en la Argentina que van generando que ese deseo nazca, ¿no? Sin duda, estamos todos marcados por experiencias que hemos vivido en nuestro país que han sido, en muchas ocasiones, por ahí no tan positivas. Y, bueno, nada, uno dice, quiero ir a buscar algo nuevo, quiero ir a buscar algo mejor. Mejor en el sentido, como te decía, de calidad de vida, económico, ¿no? Porque la verdad que creo que lo mejor es el país de uno. Exactamente, sí. Desde ya. Pero, bueno, muchas veces pasan cosas a lo largo de la vida de uno que impulsan a tomar un montón de decisiones, no solo la de emigrar. Nosotros, con Vera, que es mi esposa, en Argentina hemos intentado muchísimas cosas. La realidad es que somos emprendedores, somos muy emprendedores. Hemos intentado muchísimas cosas, le hemos buscado la vuelta por un montón de lugares e incluso cambiándonos de ciudades, hasta de provincias, te diría. Es decir, una emigración previa ahí, medio acá en Argentina. Está igual, sí, hemos andado por muchos lugares, intentando distintos emprendimientos, distintos trabajos. Y, bueno, todas esas experiencias llevaron a la decisión de que, bueno, ¿por qué no intentamos esto, no? Sumado el claro condimento de que, bueno, yo tengo ciudadanía italiana, perdón, tengo ciudadanía italiana. Bien. Y era algo que queríamos aprovechar. Bien. Eso es un plus. A la hora de emigrar, por lo menos uno no emigra con esos papeles que uno dice, bueno, pasaporte argentino y nos quedamos como turistas. Y, bueno, esperar dos, tres años para tener residencia, poder trabajar. O sea, vos ya más o menos emigraste con ciudadanía italiana. ¿Tuviste que haber hecho algo previamente cuando llegaste? Sí, sí, sí. Lo primero que tuvimos que hacer, que fue algo de lo que se ocupó mi esposa, fue renovar mi pasaporte, que estaba vencido, el pasaporte italiano. Ok. Que no es tarea fácil. La verdad es que ella tuvo mucha suerte. Se metió, la primera vez que se metió en la grilla del consulado, cuando encontró fecha, cuando sé que hay gente que tarda literalmente años en encontrar, o meses, en encontrar un turno para una renovación de pasaporte. Y en este momento, no sé si vos habrás escuchado de hacer la ciudadanía, muchos que emigran a Italia directamente, porque acá se pierden mucha plata, mucho tiempo, y deciden irse para allá, que a los seis meses más o menos ya la tienen. Aprox. Sí, eso, sinceramente, es un proceso que si lo realizás en Argentina, bueno, hay que ser a prueba de balas para llevarlo adelante, ¿no? Es algo en lo que he tenido muchísima suerte, porque, bueno, yo tenía una... Ya falleció, lamentablemente, pero yo tenía un abuelo italiano, que era una persona muy metódica, muy organizada en cuestiones de papeles, y bueno, de chico me hizo la ciudadanía. Él junto con mi madre, es un proceso que no tuve que vivir, porque yo era un niño cuando me iniciaron eso, el trámite de la ciudadanía era mucho más fácil, te estoy hablando de hace más de 30 años atrás, 35 años atrás, era más sencillo, porque no había tanta demanda, tardaba menos tiempo, y bueno, mi abuelo italiano, él se ocupó primariamente de gestionarme la ciudadanía, tanto para mí como para mi hermano. Qué importante eso, ¿eh? Ya es como, viste, es haber llamado herencia, como para que uno se quede tranquilo el día de mañana, que por lo menos estos papeles van a ganar tiempo, ¿no? A muchas cosas más. Sí, no, no, es una herencia inmensa. Qué bien, qué bien. Sí. Y ahora preguntarte, ya que también, a ver, fue la pregunta anterior, ¿no? De por qué mirar solo, también hago un paréntesis también y preguntar dentro de eso, ¿por qué también España, no? Teniendo la ciudadanía italiana, ¿por qué España? ¿Por el idioma? ¿Por contacto? En principio te contesto la parte de solo, porque me parece que no te contesté eso, solo porque, bueno, uno antes de tomar una decisión como esta, trata de ver experiencias de otras personas, ¿no? Justamente también la función de tu canal. Y, bueno, encontramos un punto en común de testimonio de personas que han hecho esto, de que, bueno, lo mejor es que primero venga uno de la familia. Que no debe ser nada fácil, que no debe ser nada fácil. No, 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 claro que no, no es fácil, claro que no, no, es constante extrañar en todo, porque te pasa algo lindo y querés compartirlo con tu esposa o con tu hijo. Y, bueno, nada, lo único que te queda es sacar una foto y mandarla por WhatsApp y decirle, che, mirá qué lindo esto, o un audio y contar, che, me pasó esto, mirá, qué bueno. Pero lo primero que haces es mirar para el costado y, claro, ¿no? Estás vos, estás solo vos. Perdón, perdón que diga esto, pero debe haber algunas ocasiones como que tampoco uno no quiere transmitir ese bajón o es extrañar muchas cosas para el otro, ¿no? Debe de pasar de uno al otro. Eso pasa de ambos lados, del lado tanto de la parte que se queda en Argentina como del lado del que está en el extranjero. Porque problemas surgen siempre, como en todos lados, y bajones y, bueno, trata de transmitirlo a veces porque también uno es honesto, yo creo que es fundamental ser honesto con los que quedan allá, ¿no? Pero, bueno, también lo maquillás un poquito y te lo maquillan de allá. Yo, en el caso con mi esposa, llevamos muchísimo tiempo juntos, ya prácticamente hasta por el tono de vos nos damos cuenta cómo está el otro. Pero, bueno, no, no, claramente no le tirás todo el bajón ni tampoco te lo tiran de allá. Porque esto también así. Habrás emigrado y habrás puesto una fecha prox, ¿no? Los dos habrán puesto una fecha, como decir, bueno, voy solo, pero hasta un tiempito. Por lo menos seis meses, siete, hasta ordenar todo. ¿Hijos, no? ¿Hijos o hijos? Sí, tal cual. Más o menos el tiempo que acabás de decir es más o menos lo que tenemos en mente. O sea, por mí ojalá fuera hoy, pero claramente esto de emigrar solo, como te decía anteriormente, bueno, fue porque fue una experiencia, digamos, que vimos de otras familias, donde dicen que es lo mejor. Hoy por hoy, en el punto en el que yo estoy, sé que lo fue, porque los primeros meses son difíciles. Y, bueno, si estás solo, estás solo. Es más fácil encontrarlo. Difícil en general, Maxi, perdón, perdón que te corte acá, ¿eh? Difícil en general, si vos qué es lo que más pesa en balanza. Mirá, te comento, hace poco tiempo atrás estuve escuchando un podcast de una chica y te la nombro, te digo del podcast, porque Dios, ella lo explicó muy bien a esto que vos me estás preguntando. La verdad que en un proceso tan grande como este, que es irte de tu país a un nuevo país, como que algún no siempre aparece, ¿está bien? A alguno se le complica con los papeles que hay que hacer acá, porque por más que vos tengas ciudadanía europea, después en el país donde vos estás tenés que hacer cosas también, ¿está bien? Sí. A algunos se les complica por ahí, a otros se les complica el choque cultural, a otros se les complica extrañar, a otros se les complica conseguir trabajo, a todos nos pasa, creo que a todos, bueno, si hay alguien que no le ha pasado nada es porque, bueno, ha tenido suerte y me alegró mucho, pero creo que a todos nos pasa que en algún punto se traba un poco, ¿está bien? Ajá. En mi caso, por ejemplo, fue la parte laboral, a mí me costó, aún teniendo papeles, me costó conseguir trabajo. Yo escucho mucho y leo mucho y desde Argentina escuchaba y creo que se crea como un, a ver, no quiero decir fantasía, pero creo que se crea una idea muy afianzada de que vos te venís a vivir a España o a Italia y, no sé, como que en 15 minutos vas a tener laburo y la verdad que en mi caso particular no fue así. ¿Bien? A mí me costó, yo te diría, a ver, de búsqueda óptima ya con los papeles, el NIE, la seguridad social y todo lo que tengo que tener acá, de búsqueda óptima de trabajo, me costó casi dos meses conseguir trabajo. Uf. Sí. Un poco menos. Pero me costó. Sí, a mí me costó. Yo quiero hacer una salvedad. Hay un rubro que es un rubro muy solicitado. H. En el cual a mí no, en el cual yo no me, a ver, en el cual yo no me, no me veo mucho, no, es un rubro el cual mucho no me gusta que es el tema que aquí le llaman hostelería. Que sería la gastronomía nuestra, ¿no? Bien. Yo, desde Argentina pensaba que hostelería era trabajar en hostel. En un tiempo, ¿no? Obviamente, después averigüé, claro, después en un tiempo, después averigüé y bueno, supe que ese, bueno, a ver, en el tema de la hostelería por ahí se puede conseguir un poco más rápido. Yo no, no es el rubro que a mí me gusta, ¿está bien? Entonces, yo empecé, invertí mucho tiempo buscando en otros ámbitos que son un poquito más difíciles por ahí de conseguir como, por ejemplo, mantenimiento, todo lo que sea trabajo manual. el oficio. El oficio. El oficio. Y me encontré, ciertamente, con un sistema de, 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 con un sistema laboral en lo que se refiere a contrataciones bastante diferente al nuestro. ¿Bien? Ok. Y, para serte honesto, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, todo lo que es papeles, ni en seguridad social, me salió rapidísimo, sin traba, iba a las oficinas y me volvía con el papel siempre, me trataron siempre bien, fue maravilloso. ¿Hice todo por vos en búsqueda de turnos todos vos o contrataste a vos? Hice absolutamente todo yo. Todo. No contraté a nadie, ni gestores, ni nada. Muy bien. Obviamente, con la ayuda de mi esposa desde Argentina y, bueno, este, poniéndole los dos muchísimas ganas, muchísimo esfuerzo, siendo muy meticuloso, pero la verdad que el tema de los papeles conseguí todo rapidísimo y sin ni una, sin ni un contratiempo. En mi caso, el tema, por ejemplo, de los papeles se dio muy fluido. Pero, por ejemplo, a mí me costó un poquito conseguir trabajo. Yo con esto no quiero decir y, como dije al principio de la entrevista, son experiencias personales. Yo no puedo negar que, porque conozco casos de gente que viene y en cuatro o cinco días consigue. ¿Está bien? Porque está abierto a todo y, aparte, que vos dijiste yo, capaz que en el rubro del H de hostelería no es lo que yo me puedo desempeñar o capaz que no puedo entrar en eso. Exactamente. Tal cual. Igual el último tiempo, cuando se me empezó a complicar conseguir, empecé a buscar en hostelería también, ¿no? O sea, no es que lo dejé de lado totalmente. Empecé buscando... Sí, perdón, perdón, Maxi. Me quedé pensando para no olvidarme, nada más te corté acá. El tema de la diferencia que notás con el tema del oficio, ¿no? Con lo que es Manitas, que creo, que se llama así, ¿no? Manitas. Sí, sí, yo, bueno, por ejemplo, me encontré con situaciones de contratación diferentes en el aspecto de que, no sé, a mí me ha pasado en Argentina, a ver, ¿cómo puedo explicarte esto? Si yo busco, por ejemplo, yo sé soldar, ¿no está bien? Bien, sí. Pero no soy un soldador matriculado por la Unión Europea, ¿está bien? Si vos buscás en Argentina trabajo para hacer soldadura, en lo que es mi experiencia, por ejemplo, y bueno, a ver, te dicen, ah, ¿sabés soldar? Sí, bueno, acá tenés dos fierros, soldalo. Y si lo soldás bien, te contratan. O te dicen, bueno, tengo otro chico, vamos a ver por cuál me decido, tengo otra persona. Acá es como que hay que certificar más lo que sabés hacer. ¿Está bien? Es como cursos, es como cursos para todos, la formación. Son criterios, son criterios de búsqueda diferentes, o por ejemplo, me he encontrado con gente que busca personal de mantenimiento, pero con herramientas propias y vehículo propio. Eso pasa, pasa bastante y yo no tengo ninguna de las dos cosas. Yo, entre muchas de las cosas que vendí para venir acá, fueron mis herramientas, ¿no? Y vehículo, claro, no tengo todavía claramente. Pero bueno, son diferencias en muchos casos sutiles, repito que es con lo que me he encontrado yo, que bueno, por ahí también te marean un poquito al principio o te frustran, porque también está la frustración, ¿no? Uno, uno, es uno de los sentimientos que también, con los que también te encontrás. ¿Con qué te encontraste, Maxi, que te impactó? ¿O capaz que escuchaste y llegaste y dijiste, no, che, esperá, ¿por qué dijeron esto? Si al fin y al cabo a mí me está pasando lo contrario o no me resulta muy fácil como le resulta a la mayoría. No sé, te pregunto si te pasó, ¿eh? Sí, 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 me pasó. Yo, de todas maneras, Pastor, tengo muy en claro que hablar se habla muchísimo y de hecho muchísima gente que no sabe de lo que está hablando habla. ¿Está bien? Acá está lleno de leyendas urbanas de que dicen, no, vos sabés que una vez vino un argentino y se puso a vender sándwiches milaneses y se hizo millonario y claramente, o sea, eso está lejos de la realidad. Lo que, lo que, lo que me he encontrado ha sido, como te repito, una, a ver, en lo laboral quiero aclarar que hay mucha demanda de trabajo pero lo que me he encontrado mucha también, es decir, mucha búsqueda y mucha gente buscando, mucha oferta y mucha demanda, ¿está bien? Sí, perfecto. Que de repente no es la misma situación que se vive en otros lugares que no están bien como lo está España en lo que, bueno, directamente no hay oferta y hay mucha gente buscando o hay muy poco. Acá es como más, sí, tengo que decir que es como más fluido, o sea, tenés entrevistas laborales, estás siendo tenido en cuenta permanentemente y te encontrás con, pero sí te encontrás con muchísima gente buscando trabajo. Ok. ¿Se entiende? Hay muchos de los dos. Entonces, esto indica claramente que a la corta o a la larga vas a conseguir. ¿Por qué? Porque alguien te va a elegir, ¿por qué alguien no pensaría en vos, no? Le hablo a cualquiera. ¿Por qué sería que alguien no... También la edad, también la edad, ¿no? No sé, en España sí es tan complicado como acá en Argentina. No sé si vos... Mirá, la realidad es que yo veo es que es menos complicado por la edad. Es decir, aquí, con una edad... Yo tengo 45 años. Aquí no sos, digamos, descartado por la edad. Sostenido en cuenta. Aún con mi edad e incluso con más años que yo, ¿no? Pero la realidad también es que no hay que caer en el pensar de que es lo mismo para alguien de mi edad que para un chico de 25 años. No es lo mismo. Y claramente, y repito, esto es lo que yo he visto en Valencia, claramente vos salís a dar una vuelta por la zona céntrica de Valencia y ves los comercios, qué sé yo, de venta de ropa deportiva o de celulares o en donde el 90% de las personas que te están atendiendo son chicos jóvenes. ¿Está bien? Sí. Ahora, eso no quita que entras en oficinas, por ejemplo, o en tiendas más, a ver, en una tienda de venta de muebles o en una tienda de venta de autos y vas a ver también gente grande trabajando, lo cual es muy gratificante. Una de las cosas que más me gustó de España hasta hoy es ver cómo la gente grande sigue teniendo una linda vida. es jubilado, te estoy hablando, ¿eh? Sí, que me encanta, yo siempre pregunto por la gente mayor, ¿no? La gente grande, jubilados, ¿cómo? Acá encontrás gente grande de paseo, encontrás gente grande, aunque sea, salen cerca de su casa, pero encontrás gente grande paseando, encontrás gente grande tomándose un café en un bar, encontrás gente grande mezclada. Es muy común ver gente grande mezclada con gente joven en lo que son los ámbitos sociales o de diversión, ¿está bien? Muy común y es algo que está visto completamente normal y es muy, muy lindo, es una de las cosas que más me gustó es ver que la gente grande y que, bueno, ¿no? Ahí contrastás mucho porque estás todo el tiempo comparando con nuestro país, ¿no? Es algo inevitable, es algo bastante difícil de evitar y por un lado estás acá y ves eso y por otro lado te duele un poco decir ¿por qué no puede ser igual para nosotros, no? Sí, pero si no lo cuentan ustedes que están del otro lado hay mucha gente que no sabe cómo se vive. No, 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 tal cual, yo lo sé porque... Se compara unas cosas o otras porque la gente capaz que no está en este ámbito de que, bueno, que hay muchas entrevistas que se cuentan, que se ven también por videos, cómo viven, cómo viajan, que esto, que lo otro. Sí. La jubilación también, que no es menor, ¿no? Que... No, no, desde ya, desde ya, claramente hay que aceptarlo, aunque por ahí suena un poco, suene poco poético, pero claramente hay que aceptar que el dinero es muy importante, ¿no? O sea, para ver a una persona mayor feliz acá, claramente es porque está mucho mejor de dinero de lo que está un jubilado nuestro, a ver, hay años luz de diferencia, años luz. Acá un jubilado, vos corregime, Maxi, que hace poquito que te fuiste para allá, pero el jubilado acá en la Argentina, si no, tiene una casa propia. No, o sea, tiene que, necesita sí o sí recibir ayuda de sus hijos o... Ya teniendo casa propia, hay mucho... Claro, no, es un infierno. El 50% tiene que tener un ingreso extra por algún lado, porque no, no. No, no, es un infierno para un jubilado en la Argentina, a ver, está más que claro. Pero bueno, espero, espero, espero que se solucione, ojalá que sí. Sí, espero que se solucione. Yo te quiero preguntar, ya que entramos un poquito con el tema de, de, del dinero, la plata, vos fuiste con un capital que me comentaste hace un par de horas, digamos ayer. Sí. Que... Eso es algo que me gusta contar, porque en grupos de, de, de Facebook sobre inmigración o sobre, vamos a suponer, argentinos en España o argentinos emigrando o lo que sea, es muy común y muy repetitivo leer que para venir acá tenés que venirte con una suma de, no sé, 10.000, 15.000 o 20.000 euros porque para asegurarte el primer año y que no, no digo que sea mentira, pero digo que también se puede... ¿Eh? ¿Con cuánto decís que uno tendría que... No, yo, en mi caso en particular yo llegué a Madrid, llegué a la estación de tren de Atocha de Madrid con 1.300 euros en el bolsillo. Esa es mi... Ese fue mi... Mi capital. 1.300. Sí. O jugado, diría mucho del otro lado. Mucho diría nada, no creo. Y mucho... ¿Cómo viene haciendo por cuatro meses ya con su edad italiana? Bueno, se basa también en situaciones particulares de cada uno. Yo, en el tiempo en el que llegué a España, el primer mes de alojamiento lo tuve cubierto porque paré en la casa de mi hermano. Ah, perfecto. Sí, el primer mes donde no tenía que pagar un alquiler, pero bueno, sí, colaboraba con algunas cosas, etcétera. el segundo mes alquilé una habitación. Piso compartido, ok. Exacto. Bien. Donde conseguí, bueno, conseguí una habitación en un lugar que se llama Picaña, que es de cerquita de... sale cerca de Valencia. ¿Es un pueblo? Sí, es un pueblo, es un pueblo que está entre Torrent y Valencia. Perfecto. Bonito, bonito pueblo, muy tranquilo, conseguí una habitación ahí en la casa de un argentino que bueno, fue flexible conmigo, o sea, me hizo una rebaja, no me pidió ningún tipo de depósito ni nada, aunque en las habitaciones por lo general no piden, hay algunos que están empezando a pedir para alquiler una habitación, un pequeño depósito o algo. Este chico no me pidió nada. Bueno, ahí en esa instancia yo comencé a hacer trabajos informales, bueno, no informales, pero trabajos que no fueron definitivos para mí. Trabajé en un restaurante, trabajé un día en un restaurante, después trabajé vendiendo unos bonos de la Cruz Roja, vendiendo a pie de calle, le llaman acá, que va caminando por la calle vendiendo o captando socios para la Cruz Roja, etcétera. A todo esto había gastado muy poco dinero y todo esto lo baja. Al segundo mes de... ¿Reducís el gasto? Lo reducí muchísimo, siendo siempre consciente que uno vino con muy poca plata, ¿no? Esa es la realidad. Sí, ok. Y bueno, posterior a esas experiencias laborales conseguí trabajo, bueno, ahora estoy trabajando en una disco, en un boliche. Apá, mirá. Hace un tiempo ya, sí, acá en Valencia. y bueno, también tengo que decir que mi mujer se quedó en Argentina con una cifra de dinero similar, a la que yo traje acá, pero sí con cosas por vender. ¿Está bien? ¿Casa propia ustedes? ¿O también alquilando? No, nosotros no tenemos casa propia. Alquilando, con una suma de dos meses. En realidad no es mi casa propia, sino que es un departamento de mi familia que tenemos medio como a préstamo. Bien. Colaboramos un poco, pero está medio a préstamo. Mi mujer se quedó con una cifra y mi mujer trabajando, ¿sí? Mi mujer es artesana, trabajando, es muchas cosas más. Hoy se está desempeñando como artesana. Y sí con muchas cosas por vender. Ahora, a medida que ella va vendiendo cosas, se queda con un poco de dinero ella y me envía un poco a mí. ¿Está bien? Ok, perfecto. Porque también hay que trasladar una suma de dinero cuando uno se viene para acá, ¿no? Y bueno, con las cosas que tenemos para vender, etcétera, creemos que va a superar la barrera esa de dinero que se puede traer aquí. Entonces ella, de un tiempo a esta parte, o sea, hace un tiempo atrás, ya sí empezó a enviarme cantidades de dinero, como decir, 400 euros, cosas así. que se fue dando. Bien. Claro, a través de Water Union. Sumado eso a que yo conseguí trabajo, hoy me encuentro, y bueno, y que fui lo más ahorrativo posible en el primer periodo, sumando todo ese dinero, hoy me encuentro en una situación en la que ya he podido alquilar un piso para ya esperar a mi familia con departamento, ¿no? Tuve mucha suerte también con eso, ¿ves? Por ejemplo, yo vine acá sin ser del todo consciente lo que era el drama de alquilar un departamento. Y sin embargo, una vez estando acá, empecé a darme cuenta que era muy difícil, y es más, mucha gente... Es más, es más, cuando yo estaba sin trabajo el primer tiempo, y yo realmente estaba muy preocupado por esa situación, yo te diría que estaba angustiado, mucha gente con la que hablaba, ya sean españoles o extranjeros viviendo acá, me decían, ¿y vos estás preocupado por el trabajo? Vos preocupate por conseguir un departamento, el trabajo te va a llegar, pero el departamento es muy difícil. Y bueno, tuve muchísima suerte porque a través de un conocido conseguí una alquilera muy buen precio y sin que me pidan casi nada, no me han pedido nómina, no me han pedido garantía, no me han pedido nada, entré recomendado por el inquilino anterior. Perfecto, perfecto, eso es lo lindo, por eso les digo a todos, hagan contactos, hagan contactos porque aparecen en esa cosa. ¿Cómo estás diciendo? Bueno, los inquilinos anteriores del departamento que alquilo hoy es un matrimonio y bueno, yo fui compañero de trabajo durante muchos años de ella, digamos, de Alejandra. Y bueno, nos encontramos nuevamente acá y enseguida me dijeron, mirá, nosotros estamos por dejar este piso, nos vamos a otro, ellos se fueron a un lugar más grande y me dice, le voy a hablar a la dueña, te voy a recomendar para que lo alquiles. Yo estaba con la plata medio justa y en un principio me dijeron como que decía, no sé si alquilar ahora y me dijeron ellos, alquilar, alquilar, me dice, jugátela, alquilar, porque es muy difícil encontrar. Hablaron ellos con la dueña, ellos fueron excelentes de inquilinos durante muchos años, me recomendaron y bueno, me lo dejaron a un muy buen, la verdad que por ser Valencia a un muy buen precio. ¿Puedes saber más o menos cómo es el piso y cuánto se están cobrando una PROX? Sí, claro, es un piso de dos habitaciones, un baño, living, comedor, tres ambientes. Sí, tal cual, dos habitaciones, un baño, living, comedor, está en el barrio de Patraix, que es muy cerquita de lo que es el centro de Valencia. 20, 25 minutos. No, menos. ¿Menos? Menos, mucho menos, no, no, en metro son, tengo el metro acá en la esquina, si quiero ir hasta el centro de Valencia en metro son, no llega a ser ni 10 minutos, son 8 minutos y si voy caminando serán 20 minutos. Bien, bien, bueno, estás ahí. Y pago 850 euros. 850, por estar en un barrio más o menos, no es un pueblo, es un barrio Patraix, de 25 mil habitantes, tenés conexión bastante bien a 15, 20 minutos del centro, de Bellas Artes, digamos. Exactamente, en metro a menos de 10 minutos caminando a 20, muy bien conectados, un barrio muy lindo, la verdad que es un barrio muy bonito, con mucha diversidad, hay gente de todo el mundo por acá. ¿El precio, el precio que te, que estás pagando hoy es un precio que se puede llegar a conseguir buscando o te lo dejaron a un precio recontra? Yo creo que no, creo que no se consigue, creo, no quiero ser, ni caer en el absolutismo porque no quiero que alguien diga, eh, ¿por qué decís que no? Creo que no, yo lo que puedo, por lo que he visto, tenés que arrancar pensando en mil euros acá, por lo que he visto. Esta persona que me alquiló este departamento, te repito, es una persona, o sea, yo fui muy bien recomendado, muy bien recomendado, por inquilinos que han sido muy cumplidores durante un periodo de cinco años, jamás han tenido un problema, me recomendaron, y acá hay, se está viviendo una situación muy particular con el tema de las usurpaciones. Sí. No estoy del todo empapado en el tema aún, pero por lo que he escuchado y lo que he visto, bueno, resulta ser que hay mucha usurpación y aparentemente la ley en base a esta tipo, claro, la ley en base a este tipo de situaciones no estaría actuando de un modo muy efectivo, ¿está bien? O sea, se escuchan comentarios como que el usurpador tiene más derecho que el dueño de la casa. Sí, pero creo que quedan 72 horas, me parece 48 horas como para sacarlo. Tenés todo el derecho en 48 horas y no reaccionás ahí, olvídate, ahí sí estás. Claro, sí, por eso te digo, no estoy del todo empapado en cómo es la situación, bien, pero sé que lo que sí sé, porque lo hablé con la dueña de este departamento, es que los propietarios tienen mucho miedo de alquilar. ¿Me explico? Entonces, en este caso, esta mujer me dijo, mira, prefiero dejártelo, mira, prefiero dejártelo a vos a buen precio y no hay problema por el tema de la nómina ni garantía, sí sé que venís muy bien recomendado y sé que no voy a tener problemas con vos. ¿Se dio aviso, Maxi, que viene la familia después o no, no, no? ¿Se dio aviso que después viene la familia y que van a haber más integrantes? Sí, claro, sí, ¿cuánto más o menos? Porque está Vera y tienen hijos. Exactamente, es Vera que es mi esposa que si me está viendo le mando un saludo, le traigo un montón. Mirá, porque tengo un montón de mensajitos, ya justo me diste el pie, desde Argentina, te extraño a tu familia, te amamos, diciendo que todo salga pronto para volver a reunirnos, dice Vera, mirá, acá dice Mirita también, realmente su esposa Vera, una mujer tenaz, valiente y muy fuerte, no solo para lograr el pasaporte, dice acá, bueno, manda saludos también May Vidal, que dice hay que manejar las energías y la ansiedad en este proceso. Sí, totalmente. Que nos pase el acto después del posta, bueno, después lo vamos a pasar, lo vamos a pasar, Mariano Conti, que lo hemos entrevistado de Valencia, dice, hola pastor, fuimos separados al nacer con este muchacho, coincido al 100%, y así. Qué bueno, qué lindo, la verdad que un saludo a todos los que están opinando y diciendo cosas, la verdad que no sabía, es la primera vez que salgo en un video en vivo de algo, para serte honesto, y Acá dice Quique, que nos mira, no sé, me parece que de Huesca, que también lo hemos entrevistado, dice, totalmente de acuerdo con el muchacho, la felicidad no es solo comprarse cosas en el Mercadona, dice, porque se habla literalmente. Literal, literal. Se escucha muchísimo, es mucho lo que te impacta cuando llegás, es muy fuerte el impacto, yo escuchaba en una entrevista, sí, estoy casi seguro que fue en una entrevista en tu canal, de una mujer que hablaba de que cuando fue al Mercadona, le encantó, pero se largó a llorar, se puso triste, también por un lado, porque decía de que ella hoy tenía acceso a tantas cosas y en Argentina lo hemos dejado de tener, cuando vos entrás al supermercado acá, Pastor, es un momento de choque terrible, porque te das cuenta de cómo debería de ser también para nosotros y cómo no lo es, es increíble porque no voy a mentir porque no sirve de nada porque acá hay cosas también que son caras, ¿está bien? pero la diferencia radica en lo siguiente, tenés acceso, ¿se entiende? No hay dentro de un supermercado algo inaccesible para la gente, o sea, hay cosas que podés comprar diciendo es caro, bueno, lo compro ahora y no lo vuelvo a comprar por un tiempo, hay cosas caras, ¿está bien? No le es todo regalado, hay cosas que son costosas, pero a todo de una u otra manera podés acceder, a mí me pasaba en Argentina que yo había llegado a un gran número de cosas a las que ya no podía acceder, ¿se entiende? Se entiende, se entiende 100%. Yo también soy padre de una hija de 7 años y te puedo decir que una de las cosas es un yogur, ponele. Claro, el último tiempo mío en mi familia me ocupo yo de hacer las compras porque a ver a muchos no les gusta, también no les gusta un poco por esto, ¿no? Que te estoy comentando, pero un poco el último tiempo mío era ir al supermercado y dar la misma vueltita por las mismas góndolas donde sabía que estaban las cosas que podía comprar, ¿se entiende? Se entiende. La misma galletita, segunda marca, tercera marca en algunos casos y viendo ya de lejos lo que a mí me gustaría comprarle, no sé, a mi hijo, en ese punto me vas a entender porque vos querés comprarle una golosina o una galletita diferente y caés en cuenta, en mi caso en particular, repito, había caído en cuenta de que yo ya no podía comprar un montón de cosas, ¿se entiende? No podía ya llegar, no podía adquirirlas, ni hablar de cosas más grandes, ¿no? Como, qué sé yo, cambiar un auto o no vamos a hablar de eso porque vamos hasta 500 horas en el video, pero lo que te quiero decir es que acá, cuando, y esta mujer que vi en tu entrevista que dijo, entré al Mercadona, vi todo lo que había, me puse re contenta, estaba con una juguetería pero en un momento medio que me largué a llorar porque es increíble tener algo al acceso de tu mano que vos sabés que de repente un compatriota no lo tiene, es una sensación muy rara, siempre queda espacio en la cabeza del que se vino para acá lo que allá no podías hacer o lo que tus compatriotas o familiares o amigos, sabés que no están pudiendo hacerlo y de repente caés en esa, ¿no? de decir ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo puede ser que yo pueda comprarme un yogur de arándano acá si quiero y si tengo ganas? ¿me entendés? ¿y cómo puede ser que me pueda comprar un, no sé, un jugo exprimido de excelente calidad o unas galletitas de excelente calidad o comida, obviamente, o ropa? ¿cómo puede ser que yo, por ejemplo, ¿cómo puede ser que yo tengo una entrevista de trabajo y pueda salir tranquilamente a comprarme ropa para esa entrevista? Yo, que vine con ré poca plata y así todo podía hacerlo, ¿me entendés? Es fuerte, es fuerte, es fuerte y por eso yo cuando entrevisto también a cubanas, a cubanos, es una cosa que, ¿viste? como que nosotros con los cubanos, ¿viste? Es algo que voy a decir, uf, un choque, que ellos tienen días especiales para obtener tales cosas. Es terrible, terrible, no, no, desde ya sabemos que hay lugares que la están pasando muchísimo peor que la Argentina. Lo que vas, se sigue pasando acá y el 70 y algo de por ciento nos pasa, que tenemos que, capaz que en vez de elegir un yogur, comprarme la leche, porque sabemos que le vamos a dar un choque suyo para muchas cosas, entonces, eso es, y es un chip que acá cuesta sacarse, también, cuesta sacarse y es una de las otras cosas que impactan y que impactan muy fuerte es cuando llegás acá y te das cuenta que el dinero, tu dinero, tiene valor, eso es algo que en la Argentina perdimos, ¿se entiende vos? Por ejemplo, yo reciente decía que alquilo pagando 850 y que es muy barato porque en realidad se arranca de mil promedio los alquileres de un departamento como el que yo alquilo y capaz que alguien del otro lado está diciendo, bueno, pero son 150 euros de diferencia, no es tanto, ¿me explico? Y la realidad es que tu 150 euros acá hace de todo, ¿me entendés? Sí, por lo menos para una persona sola la comida ya la tenés cubierto si te cocinás vos todo, ¿no? Para una persona sola cocinándose uno y siendo cauteloso tenés cubierta la comida, tenés cubierta la luz también, ¿me explico? Es decir, es mucho dinero, es mucho dinero, 150 euros son mucha plata, es mucha plata y de hecho cuando llegás a España te pasa que decís, uh, a ver, voy a tomar un café con algo que yo 3 euros, 3 euros y vos estás como con el chip pensando pero 3 euros no son nada y en realidad sí lo es, sí vale, tu dinero vale, estando acá es muy valioso y al cuidarlo justamente es donde ve reflejado el ahorro el día de mañana, ¿se entiende? Exactamente. Tiene una moneda de un euro tiene valor y eso es algo a lo que cuesta mucho habituarse, ¿se entiende? Cuesta mucho dejar atrás esa historia de que tu plata no vale, como dice el chiste, ¿no? Mi plata no vale, cuesta mucho dejar atrás eso de que el dinero nuestro en Argentina no tiene valor, acá cuando pones un pie acá y te das cuenta de que tu dinero tiene valor, también empieza a cambiar un poco tu manera de manejarte, ¿no? Qué lindo, qué lindo, y hace 4 meses y días que estás y yo estaba sacando como medios cálculos, ¿viste? Bueno, te dio una mano un familiar el primer mes, el segundo, te fuiste a un piso compartido, ¿conseguiste trabajo al segundo mes? Sí, al segundo mes hice un par de trabajos donde no me quedé de forma definitiva pero los cobré. Ok, perfecto. Y ya el tercer mes comencé a trabajar en, a mediados del tercer mes estando acá comencé a trabajar en esta discoteca donde estoy trabajando donde todo el primer tiempo me pagaban por día, me daban el dinero en la mano por día hasta que me pusieron en blanco, me crearon una nómina, etcétera, Me hicieron un contrato laboral, ¿se diste acá? Perfecto, bien. Entonces, todos esos días yo iba recibiendo la paga del día que era, depende de la cantidad de hora que estaba abierto el lugar era lo que yo ganaba, a veces eran 60 euros, a veces eran 70, porque donde estoy trabajando me pagan 10 pesos netos, 10 euros netos la hora. Entonces, a veces me llevaba 60, 70, 60, 70, 75, 50, es un montón de dinero. Pero una discoteca, ¿estamos hablando de un fin de semana? No, acá, no, no, abre de lunes a lunes. Perfecto, bien, bien, bueno, es plata al sacar de nuevo. ¿Qué te parece? Bien, pero a ver, yo te pregunto, tengo un montón de cosas para preguntarte, Maxi, no sé por dónde arranca, pero vamos a meternos con el tema del trabajo que me interesa mucho. Hoy en día estás aportando. ¿Estás aportando? Estás aportando, estás con nómina. Sí, 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 estoy ya con contrato de trabajo y este va a ser el primer mes que cobre por nómina, o sea, en el banco. Perfecto. ¿Cómo es el tema ingresar en relación de dependencia? Viste que no sé si a vos te ha pasado acá en Argentina, pero acá yo he pasado por seis trabajos, cinco, sí o sí, un chequeo médico, lo que te piden son los papeles, siendo extranjero, a ver, lo que va a pasar es que luego vas a hacer una entrevista de trabajo, te van a poner a prueba, generalmente va a pasar así, la prueba se paga acá, no existe eso de que venía a prueba y no te pago o te pago menos, lo que sea, la prueba se paga como si ya estuvieses trabajando y si les gusta cómo trabajás, lo que ellos te dicen es bueno, pasame, es muy simple, te dicen, a ver, pasame por WhatsApp, por lo general es siempre lo mismo, a ver, fotocopia del pasaporte, perdón, foto del pasaporte, nie, ok, y seguridad social. Bien, la seguridad social estamos hablando de, lo comparamos acá, es como el ANSES. Sí, sí, tal cual, sí, perfecto, seguridad social en sí es un trámite que se hace donde a vos te asignan un número de seguridad social, vos ya tenés ese número, cuando, cuando, claro, claro, sí, cuando te postulas a un trabajo, te repito, pasás una foto de tu pasaporte, una foto del NIE, y una foto del número de la seguridad social, que todo esto viene en papel, ¿no? Pasás una foto de estas cosas y te, después te avisan que ya te hicieron contrato, puede ser un contrato a 20 horas, a 30 horas, a 40 horas, dependiendo de lo que hayas conseguido, y pasás a figurar en un, en un portal que es muy parecido a mi Argentina, ahora no me acuerdo el nombre, pido disculpas, pero es un portal acá en español. En menos de un minuto lo dice en el chat, porque siempre acá, acá tenemos Wikipedia, en el chat, así que cualquier cosita. Pasás a formar parte de un portal de acá, que es muy parecido al de mi Argentina, donde ya figura tu contrato, donde ya figura tu contrato, tu contrato laboral, digamos, entonces ya posta en un sistema que vos estás acá trabajando con contratos. Es muy importante eso para los extranjeros, porque después te da acceso a otras cosas, tener un contrato indefinido, porque hay varios tipos de contratos, hay contrato temporal, contrato discontinuo, contrato indefinido, y el que tengo yo, que creo que al mejor que se puede aspirar es en un contrato indefinido. Una vez teniendo un contrato indefinido, podés terminar con la segunda etapa, digamos, de papeles, que ya sería la parte de tener el NIE verde, que es el definitivo, que se llama CUBE, y bueno, también acceder al canje de licencia de conducir, bueno, porque vos sos italiano, es el certificado de la Unión Europea, ¿no? porque sos italiano. Exacto, sí, yo siendo italiano en España necesito tener CUBE. Bien, mirá, acá Juan Martínez, que le mando un saludo, que vive en Alicante, Juan, no sé si te diste cuenta, Juan, que te regalé un par de membresía en otros canales, dice, mi seguridad social, es ese, la aplicación. Creo que sí, creo que sí, lo descubrí hace poquito y la verdad es que no me acuerdo el nombre. Me fijaría en Instagram para que me pusiera el celular y se va a cortar, ¿eh? ¿Te brindan hora social? Me imagino que sí, ¿no? Sí, la primera. Acá tenés, sí, a ver, acá tenés la salud pública española. Ok. ¿Está bien? ¿Pero te da alguna de trabajo? No, en mi caso por lo menos no, no por ahora. No me han brindado obra social. Porque, viste, no sé, acá en Argentina como que tenés un, no sé, un no sé, acá, o algo, y vos te podés cambiar con ese aporte que hacés por otra prepaga. Sí, no, 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 acá no funciona de esa manera. Acá tenés acceso a lo que es la salud pública y después en mi caso el orden de los papeles que yo hice fue así, es decir, yo llegué, me empadroné, también por un contacto, un amigo que me empadronó en su casa, es decir, yo no tuve que salir a alquilar algo que permitan empadronar, un amigo mío de Argentina que tiene su propio, hace muchos años que está acá y ya tiene su propio, su propio departamento, me empadronó él en su casa. llegué, me empadroné, después hice la cuenta en el banco, ¿está bien? La cuenta la hiciste ahí, abriste cuenta bancaria en España. Sí, sí, sí porque después la usás para otras, obviamente para cobrar, pero también pueden pedírtela para otros trámites. Abrí la cuenta de banco y abrí una cuenta en un banco que también tenemos en Argentina, fue bastante sencillo, de hecho, y una cuenta libre de mantenimiento, o sea, gratis. Perfecto. Y lo que sí, me pidieron que, porque siempre algo te piden, es que contrate un seguro médico. Ajá, ok, ¿eso sí o sí tiene que ser o uno lo puede...? Mirá, en mi experiencia me dio la sensación como que sí, como que sí o sí. De todas maneras, el seguro médico es algo que después vas a usar, por ejemplo, para el CUBE te lo piden. Ok. Pero vos, ahora en mi grado, vos no tenías un seguro médico anual o algo, no, no. No. En italiano, no hacía falta. No, no, de hecho, creo que ya no es requisito. Ok. Es requisito para que estás acá para, por ejemplo, para obtener el CUBE, entiendo, por lo que leí, que sí me lo van a pedir. Perfecto. Lo que te piden es un seguro médico sin copago, sin copago, que sería como el de allá, el que no tiene, que no tiene que pagar cuando vas. Exactamente, bien, bien. ¿Y cómo tuviste que ser atendido en algún momento en estos cuatro meses? No sé, un chequeo o algo, o tuviste que ir a urgencia? No, bien. No, No, no. La verdad que no, pero estoy tranquilo porque fui cuando, mirá, la verdad, otra cosa muy grata de acá es que la verdad que todo el mundo es muy amable, Pastor. Sí. Te ayuda todo el mundo. Realmente, cuando estás haciendo trámites, del otro lado recibís una respuesta que es muy... ¿Te sentiste contenido a la hora de haber llegado ahí? Por lo menos gente... sí, sí, la verdad que sí. Todo lo que es la parte pública, por lo menos en mi experiencia, al hacer trámite, por ejemplo, a ver, cuando hice el empadronamiento, cuando hice el NIE y cuando hice la seguridad social, realmente me ayudaron un montón, me tuvieron paciencia, siempre con buen trato, con una sonrisa en la cara, la verdad que eso da muchísimo gusto y es muy fuerte también eso porque realmente algo que sí tengo que decir es que se nota mucho, como se dice acá, el buen rollo o la buena onda de la gente en todos lados, ¿no? Desde la cajera del supermercado hasta... Puede pasar, creo que puede que a alguien le haya pasado lo contrario, pero la verdad es que en mi experiencia personal acá en Valencia digamos, es muy muy bueno el trato de todos hacia vos porque está, por lo menos, a ver, creo que en la mayoría o al menos en lo que me pasaba a mí existe eso de decir, bueno, soy extranjero, vengo acá, a ver cómo me van a tratar o... y la verdad que te tratan re bien. Los argentinos somos muy queridos acá, muy queridos. Perfecto, perfecto. Estoy seguro que estamos primerísimo en el ranking de extranjeros que caemos bien acá en España, segurísimo. Qué bien, qué bien, una hermandad ahí, pero se nota, ¿no? Vos que estás ahí... Notoria, sí, es muy notoria. La verdad es que sí. Qué bien. Mirá, acá hay un par de productitas de May que se mete un poquito más por el lado de transferencia y algo de eso, a ver si le podemos dar una mano o acá dice May. La transferencia por Western Union ¿es la mejor opción? A ver, entiendo que hay un montón de opciones. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, toda la historia de las criptomonedas y todo ese mundo que no manejo. Ok. ¿Está bien? No manejo es un tema que no... me cuesta muchísimo. Es un tema más giro, pero yo sé que en España hay cajeros que uno puede retirar, que uno puede hacer transferencia con un USDT que es una moneda estable. Hay un montón de cosas en ese mundo. Sí, sinceramente, no sé si es en márgenes de lo que perdés, por decirlo así, hablando en criollo, ¿no? No sé si en márgenes es la mejor manera de hacerlo a través de Western Union. estoy seguro que debe haber alguna forma en donde pierdas un poco menos. Ok. Pero a mí me da muchísima tranquilidad Western Union. Y si apaga alto, apaga bien. Sí, sí, la verdad es que sí, yo lo veo como... Después, por ejemplo, me explicaron... Acá quiero pedir disculpas por anticipado, porque la verdad que con todo el tema numérico y bancario y todo eso soy un desastre. Pero, por ejemplo, sé que hay gente que algo que hace es poner dólares en una cuenta en dólares en Argentina, ¿sí? Y después usa acá la tarjeta de crédito. ¿Se entiende? Sí. Entiendo que esa es una opción porque he hablado con gente que lo ha hecho y entiendo que haciendo eso se pierde un poco menos que lo que perdés por Western Union. Se supone que es mejor alternativa según me han explicado. Yo me quedo con la de Western Union porque nunca tuve un problema, nunca tuve un pero a la hora de retirar dinero, el dinero se acredita inmediatamente. Seguro que un montón de gente que está mirando, alguna gente o mucha gente que está mirando el video debe tenerla clarísima con el tema de las transferencias, las cripto o la moneda virtual o la billetera virtual o lo que sea. Yo paso de eso, no por ejemplo, que lo vea mal sino que por ejemplo es algo que me parece difícil de entender. Igual hay que tener mucho cuidado con el tema de las billeteras virtuales. Sí, claro, hay que asesorarse con gente que... Es delicado, delicado. Mirá que me han ofrecido de todo, de todo, pero digo no, por la duda no entró porque uno nunca sabe qué puede pasar. Pero acá dice May, si hago una cuenta y deposito mis ahorros, a ver si vos sabés esto, ¿cuánto sale por mes el mantenimiento? ¿Un mantenimiento de una cuenta acá? Sí. Creo que la pregunta viene por ese lado. Repito, yo no tengo gasto de mantenimiento de cuenta. Me abrieron una cuenta libre de mantenimiento. Me pidieron contratar un seguro médico que es como un... A ver, es como que a ver... Sí. Sí. Ese seguro médico a mí me sale alrededor de 50 euros al mes. Ok. Yo... Y no lo puedo dar de baja por el lapso de un año. Perfecto. Bien, es como el seguro de todos los seguros anuales que son casi así. Sí, algo así. Es decir que entonces pasándolo en blanco lo que yo estoy gastando por mantención de cuenta de banco en realidad son los 50 euros de eso que a la vez también me dan un seguro médico, ¿no? El cual, repito, va a ser necesario en unos días cuando... Porque conseguí cita para el CUBE que la tengo en unos días. Entiendo porque me han dicho que me lo piden. Entre los requisitos está el seguro médico. Bien, bien. Y yo acá voy a hacer con el tema de May, de la pregunta de May. Yo, por las dudas, May, que yo estoy acá en Argentina, yo abrí una cuenta bancaria para no residente Cuentamundo Santander. Mira, justo, quedé solo. Ahí está. Cuentamundo para Daniel Santander, yo pago mantenimiento de 16, 16 euros por mes estando en el exterior de acá en Argentina. Por las dudas como para remarcar eso estando de acá y Maxi, desde allá que no paga nada, pero bueno, sí está enganchado con un seguro, ¿no? Que te lo obliga por un año. Y acá dice también la última pregunta de May, dice, ¿te acuerdas algún grupo de argentinos? ¿Estás como en grupo de argentinos o estás más en la tuya, en tu rollo ahí? No, mira, no, no, no es que esté en mi rollo ni nada, pero no estoy involucrado ahora, no por ahora, socialmente en algún grupo de, digamos, de estos que se juntan, no sé, argentinos en Valencia o que se juntan físicamente, ¿no? Ok. Todavía no me he involucrado en eso, tengo, sí, claramente, tengo pensado hacerlo un poquito más adelante, sí me pasa que tengo algunos conocidos argentinos con los que hablo de vez en cuando, repito, me hice amigo del chico este que me alquiló la habitación que era argentino, él a su vez tiene un grupo de argentinos amigos con los cuales he compartido uno que otro asado, pero algo más informal, o sea, no me metí todavía en ningún, en ningún grupo. Pero sos de sensibilizar, sos de, ¿qué haces en tiempos libres? Maxi, sos de salir a caminar o hacés a un deporte o te juntás con un amigo o con alguien del laburo, no sé, te pregunto. Mirá, en tiempos libres lo que estoy haciendo mayormente es tratar de conocer la ciudad. Sabés, mirá, pastor, a mí, viste que a todos nos gusta conocer lugares, a mí me gusta mucho el turismo urbano, ¿está bien? Disfruto mucho de conocer la ciudad y sus rincones, por así decirlo. También me gusta el turismo más tradicional, ir a conocer una montaña, el mar o lo que sea, lógicamente también me gusta. Pero el turismo que más disfruto yo es el turismo urbano, el de conocer la ciudad, el de recorrerla en metro, bajando en todas las estaciones y conociendo pequeñas cosas que son muy lindas de la ciudad y bueno, hago mucho eso, cuando tengo tiempo libre trato de recorrer la ciudad, pero el tiempo libre en la instancia en la que estoy yo es un poco relativo porque siempre estás con los currículum en la mochila y siempre estás pendiente de, mirá, este está buscando o le dejo a este y el InfoShop en el celular, ¿no? O sea. Yo te hice esa pregunta, Maxi, ¿sabés por qué? Porque al haber emigrado solo, al recién llegado, a ver, acá toco oído por lo que me dicen, ¿eh? Que siempre hay que estar haciendo cosas, que siempre hay que estar hablando con alguien porque la cabeza vuela y empezás a recordar o extrañar. Siempre tenés que estar en movimiento, por eso te digo, cuando me agarran huecos de tiempo donde, qué sé yo, por ejemplo, porque te pasa también, decís, bueno, tengo la cabeza así del InfoShop o de andar dando currículum, entonces cuando se te hacen esos vacíos de tiempo, yo lo que elijo es salir a la calle a caminar y conocer o ponerme en contacto, bueno, cuando estaba con mi hermano hacíamos muchísimo eso, salíamos mucho a caminar, a pasear, a charlar, bueno, yo a mi hermano hacía muchos años que no lo veía, bueno, hacía mucho tiempo que no lo veía cuando me reencontré con él acá en España y bueno, teníamos como que todo el tiempo charlas y cosas que nos mantenían a los dos un poco con la cabeza en otra cosa, ¿no? Bien. Y actualmente... Perdón, ¿mi hermano hace cuánto que está ahí en España? Y mi hermano hace un par de años que está, ¿y cómo lo ves a él? En el sentido de como cuando estaban acá en Argentina ahora que lo viste allá. ¿Lo viste? No, no, lo veo muy bien. Mi hermano ahora, puntualmente, está en una transición de trabajo y de lugar de vivir. O sea, él vivía en Villarreal, que es un pueblo que está que está a una hora de tren, una hora y cuarto de tren de Valencia. Él vivía en Villarreal y trabajaba en el club de fútbol Villarreal. Mi hermano es kinesiólogo. Bien. Él trabajaba ahí en un excelente trabajo, tenía un buen ingreso. No trabajaba en el primer equipo, ¿no? Trabajaba con equipos inferiores. Y ahora está en un proceso de abrirse algo a él o iniciar a trabajar por propia cuenta y se mudó, se fue a ir a las Islas Canarias. Así que está en un proceso de transición muy importante. Pero está muy bien, él está muy bien. Acá ha podido realizarse profesionalmente, ha llegado a trabajar en un lugar donde desde Argentina él soñaba con trabajar en un club de élite, ¿no? De alta competencia. Bueno, está ahí, ¿no? Lo hizo también porque trabajó ahí en Villarreal, así que está, está, está. Pero yo te quiero preguntar acá, porque acá muchos preguntan el propósito. Yo sé que el propósito tuyo de haber emigrado es calidad de vida, no solamente para vos, le estás armando como para ver a tus hijos. ¿Tus hijos de qué edades, más o menos? Tengo un hijo de 23 que está 24, perdón, que emigró, ni bien terminó el secundario, un tiempito después de terminar el secundario, él emigró a Estados Unidos. Seis años. Sí. Hizo su vida allá, está casado, de hecho, y tiene dos niños. después tengo mi otro hijo, mi hijo menor, que tiene 16, que está con Vera en Argentina. Y respecto a lo que me decís del propósito, como te digo, mi hijo mayor, está en Estados Unidos, nuestro hijo mayor, está en Estados Unidos, está iniciando su vida allá y también queremos que el más chico tenga también la oportunidad de probar acá, ¿no? Y arrancar capaz con un panorama un poquito más favorable o menos trabado desde lo económico y lo laboral y por ahí hasta incluso lo social como son las cosas en la Argentina. Yo te pregunto, me dijiste, tu hijo de 24 años en Estados Unidos, ya casado, ya está bien, me imagino que está bien para estar 6 años allá, bien. Tu hijo de 16, adolescente, ya terminando la secundaria, digamos, con la madre acá, con vos en España, ¿tiene las ganas o vos notás que tiene las ganas de irse a España o donde está el hermano? Porque viste que España-Estados Unidos es como un pica-pica, ¿no? No, no, a ver, él tiene muchísimas ganas de venir para acá para conocer, para experimentar y bueno, para que estemos juntos todos nuevamente, ¿no? Tiene muchísimas ganas de, digamos, cuando mi hijo, cuando su hermano más grande se fue, él era chico o bastante chico, entonces, qué sé yo, lo procesó de otra manera y hoy por hoy él, obviamente que quiere ir a conocer Estados Unidos y a ver a su hermano algún día, pero no, no, todavía sigue con la mentalidad de que, bueno, quiere seguir viviendo con nosotros claramente y bueno, desea mucho, tiene muchísimas ganas de venir, muchísimas ganas. Qué bien, qué bien. Ahora yo te, yo te pregunto, yo quiero que, a ver, no sé si vas a ser alcalde de, de, de Patraix, de Valencia, pero quiero, quiero que, no sé, vos te sentís muy cómodo ahí en Patraix, tenés pensado que a corto plazo estás ahí seguro. Segurísimo, me gusta mucho. Vendeme, si es que puedo deseo, o mostranos desde ese lado, cómo es Patraix, en el sentido de emigrar con hijos, chicos, adolescentes, para gente mayor también, porque no, nos están mirando y dicen, che, espera, yo estoy por vender todo, es una buena opción Patraix, estamos bien conectados, tiene esto, lo otro. Patraix es un barrio, no es un pueblo, sino que es un barrio de Valencia, muy cercano al centro de Valencia, ¿sí? Está, por decirte, el lugar donde yo vivo, está a 12, 12 cuadras de la estación de tren Valencia Nord, la estación del norte, le dicen acá, es la estación de tren céntrica de Valencia, es la que está cerca de todo, ¿sí? Es decir, eso es pleno centro, yo estoy a 12 cuadras de ese lugar, tengo una estación de metro que está muy bien conectada a una cuadra y media de mi casa, con ese metro podés ir tanto para el lado del mar como para el otro lado que sería el lado de torrente, es decir, podés moverte libremente y haciendo combinaciones podés moverte por todo Valencia con total tranquilidad. Es un barrio de muchísima diversidad, vive gente, vive mucha gente española, viven muchos latinos, viven mucha gente de Pakistán, de Afganistán, muchos colombianos también y es muy bonito, la diversidad le da un tono muy pintoresco, es absolutamente seguro, como creo toda España, creo, o al menos todo Valencia, es un barrio por el que podés caminar a cualquier hora con un teléfono celular en la mano, acá se usan mucho los monopatines eléctricos. Sí, yo trabajo en Argentina los monopatines eléctricos, sí, es lindo, eso te da flexibilidad para... Acá se usan muchísimo, ves chicos a toda hora andando en sus monopatines eléctricos, o gente grande también, que se usan como medio de transporte, es decir, quiero decir, es seguro, es muy seguro, tenés el casco histórico, ¿no? Hay un montón de plazas, es re lindo también por eso, hay un montón de espacios verdes, hay muchas iglesias también para la gente que le gusta, está llenísima, sí, sí, tal cual, yo no soy de ir, pero bueno, hay muchas por acá, hay, como te decía, mucho espacio verde, comercialmente, está súper completo el barrio, y ya te digo, muy bien conectado tanto para colectivos como para metro, metro es subte, creo que se entiende, todo lo que es el transporte público funciona muy bien acá, el autobús, digamos, tenés mucho, autobús, subte, que acá se le dice metro, es, funciona muy bien, para todos lados, para todos lados, Barcelona, tenés como, sí, sí, para todos lados, podés viajar a todos lados desde acá, es, te repito, lo que más me gusta a mí en lo personal del barrio es la diversidad de sus habitantes. Qué bien, qué bien, y qué es lo que te llamó, qué es lo que te llamó la atención en estos cuatro meses, lo que más te impactó de España en general, porque yo sé que vos estuviste, estuviste en Madrid, estuviste en Atocha, por lo menos ahí un ratito, después estuviste, bueno, estás ahora en Valencia, ahora has recorrido Valencia también, pero qué es lo que más te llamó mucha atención como argentino, que vos, si prepárense para esto, porque lo va a impactar. El buen trato de la gente es una de las cosas que más me ha llamado la atención, y después tendría que, a ver, es un choque fuerte el tema del dinero, como hablábamos hace un rato, del peso, de la validez, de lo mucho que vale tu dinero, ¿no? En euros. Lo que rinde. Lo que rinde. Pero lo que más me gusta de España es la gente de España. Es el español, los españoles, son realmente, por lo menos en esta zona, pues, no sé cómo será, porque yo no recorrí, pero viste que en Argentina se habla mucho de que, bueno, cambia mucho el carácter, ya sea en la zona de Barcelona, en la zona de Madrid, en la zona de Valencia. Acá en Valencia hay muy buen trato, hay buena onda en la calle, la gente es cordial, amable, eso fue, sin duda, hasta el día de hoy, lo que más me gusta de acá. España es un país que, a ver, yo acá quiero decir algo, ¿no? Porque cuando uno hace un proceso tan grande como este, de emigrar, que quiero aclarar lo siguiente, no es el único proceso grande que uno hace en la vida, hay un montón más, de hecho, no sé, si estás, si vos vivís, no sé, en Munro y vas a abrir, no sé, un kiosquito a una cuadra de tu casa, capaz que estás dejando la vida en eso y es el proceso más grande y está bien que sea y también emigrar es un proceso grande, son procesos de, de, de mucho impacto sobre uno, pero algo que aprendí, pastor, es que hay que también poner de parte de uno para que te guste el lugar donde emigrás, ¿está bien? no es solo llegar y esperar que el lugar te enamore por su belleza o por su gente o por eso, creo que es fundamental poner un poquito de uno también, ¿actitud? sí, actitud y dar de uno para empezar a conocer realmente el lugar donde estás eligiendo, porque vos estás claramente, siempre que hablamos de emigrar se habla de, bueno, una mejor calidad de vida, el dinero, la seguridad es un factor fundamental, yo quiero aclarar que no hablé mucho del tema seguridad porque yo vengo de Villa Carlos Paz que es una ciudad que a ver, o sea, no es insegura, entonces yo no noté por ahí tanto el tema de la, pero me imagino que si viene alguien de Buenos Aires se va a volver loco con la seguridad acá porque es increíble la seguridad que hay, ¿no? Pero lo que voy es que, como te decía recién, se habla del dinero, de la seguridad, de un montón de factores, ¿no? Cuando, cuando uno emigra, que son un montón de factores que te hacen moverte hacia acá, pero la realidad es que también hay que poner parte de uno porque no es que vas a llegar y por esas cosas nada más el lugar te va a conquistarte, vos estás eligiendo un nuevo hogar al emigrar, este va a ser tu hogar a partir de hoy, vos vas a amar siempre, empezar de cero y armarse empezar de cero y armarse de cero sí, pero apunto un poquito más en este caso a la parte sentimental, ¿está bien? Perfecto. Hay, o es importante, creo, poner de uno para empezar a establecer un vínculo sentimental con el nuevo país donde vos estás viviendo, ¿se entiende? Y eso no necesariamente significa que uno esté dejando atrás su patria, eso jamás pasa, nunca te pasa, vos estás conectado de una manera con tu país que no va a ser nunca reemplazado por otro, ¿se entiende? Pero cuando llegás a vivir, en este caso a España o el que se va a Italia o el que se va a otro lado, es muy importante yo pienso empezar de a poco a ir estableciendo y brindarte también vos y ir estableciendo una conexión emocional con este nuevo lugar porque estás adoptándolo como tu hogar, como tu nuevo hogar y este lugar también está adoptándote a vos, ¿no? Como un habitante más. Hay una relación ahí y hay que poner un poquito de uno, no sé, empezar a tratar de a poquito ir enterándose sobre las costumbres de acá, sobre qué significan ciertas cosas y eso ayuda a que vos establezcas ese lazo que es muy necesario para estar bien. Yo escucho gente, o he escuchado gente que no le gusta, ¿se entiende? Que dice, no, la verdad que no me gusta, pero el típico chiste que se hace es, y la verdad que mucho no me gusta, pero cuando cobro en euro me olvido. O mucha gente por ahí te dice, sí, no, mucho no me gusta, pero la seguridad que hay acá no la cambio por nada. Yo a la reflexión que llegué, digamos, reflexionando, llegué a la conclusión de que hay que poner de uno también para empezar a querer el lugar donde estás. Como te decía recién, ir enterándote de algunas costumbres, de algunas cositas si te gustan, en el caso que te guste, bueno, de algunas cositas de la historia, del lugar donde estás, geográficamente, empezar a entenderlo. Yo creo que eso... Y lo que no se debe de hacer también, porque uno está acostumbrado de acá en Argentina. También empezar a adaptarte a que, bueno, las normas acá son... No estoy diciendo con esto que en Argentina no, aunque por momentos pareciera que no, pero bueno, acá las normas son mucho más respetadas. ¿Está bien? Así el típico ejemplo del auto que para y te deja pasar por la senda peatonal o la gente que vos ves, acá hay estaciones de metro donde están un poquito más alejadas de Valencia, en donde, por ejemplo, la verdad, claramente, si no querés, no pagás el pasaje, porque no hay nadie. ¿Entendés? No hay una ventanilla con una persona mirando ni nada. Hay una maquinita donde vos apoyás una tarjeta y te descuenta el pasaje. Y la gente lo paga. ¿Se entiende? Teniendo la oportunidad de hacerlo, la gente ni lo duda, lo hace. Convengamos que moverse en transporte público es muy económico. ¿Está bien? Pero de todas maneras tú te das cuenta que detrás de esas actitudes hay una cuestión de conducta social muy arraigada en base a, a cumplir con lo que hay que cumplir uno como ciudadano, ¿no? Qué bien. Qué bien. Mirá, acá Norma Gómez que le mandó un saludo dice, actitud, humildad, ganas de trabajar para poder adaptarse más rápido, dice Norma. Acá también pregunta que lo puse en favorito. Muchas gracias a la gente que pone mayúscula y signo de pregunta. Acá, Ola, ¿pensaste hacer un curso para acreditar todas, bueno, tus capacidades como ser una formación profesional o un curso más corto? No, sin duda voy a hacer cursos sin ningún lugar a duda. No lo hice todavía porque como veníamos hablando del tema de que yo vine con poco dinero y realmente tuve que abocarme todo mi tiempo a buscar trabajo. Es decir, parece como contradictorio, ¿no? Porque por ahí puede suponerse de que, bueno, pero hubieras hecho un curso que capaz hubieras conseguido antes. Es posible, pero la verdad que no estaba en condiciones ni de gastar dinero ni de invertir todo el tiempo que tenía que invertir en ver a ver cuál curso realmente tenía que hacer. Es decir, yo tenía que salir a buscar trabajo así o así todo el tiempo. O sea, esos fueron mis dos primeros meses en España. Hoy por hoy con un panorama, ojo, no resuelto bajo ningún concepto porque hoy tengo trabajo pero no es un trabajo que pueda decirte ya es el ideal. La verdad es que, a ver, es como mi primer trabajo aquí, ¿está bien? Es como el primero que tengo. Bien. Obviamente, aspiro en un futuro a algo mejor. Pero por lo menos ahora sí tengo la tranquilidad de que sé que me ingresa dinero. Entonces, hoy sí puedo ponerme a mirar a ver si voy a hacer tal concurso, voy a hacer otro, me voy a capacitar en ciertas cosas, etcétera, ¿no? Pero recién hoy estoy empezando a visualizar esa posibilidad. Muy bien, muy bien. Y del otro lado, ya cada vez falta menos. ¿Cómo se van preparando, Vera, y tu hijo de 16? ¿Cómo los ves a ellos? ¿Ansiosos? Están ansiosos. Están claro, sí. Claro que están ansiosos. ¿Puedo decir algo, Pastor, antes de contestarte? Sí. Pues quiero comentar a la gente que obviamente están apareciendo mensajes acá abajo en la pantalla. Quiero comentar que no absolutamente ninguna mención sobre lo que pone nadie porque estoy con el celular y no tengo los anteojos a mano y no veo lo que se escribe. Solamente por eso, que no quiero que nadie piensa que estoy ignorando los mensajes. Tengo la letra así chiquita en la pantalla del teléfono y yo paréntesis respecto a lo que está diciendo Maxi porque yo trato de pasar a todos en el chat. Yo veo que pasan un montón de mensajes rápidos, por lo menos acá en StreamShark y perdón si salteo algunos. Pido mi disculpa. Sí lo pongo en mayúscula y después lo vamos a estar pasando en pantalla, pero nada. Genial. Voy a hacer esa aclaración. Bueno, como te decía, del otro lado sí está, claro, que manejan mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Ver a mi esposa muy enfocada en vender las cosas nuestras que restan por vender, que son bastantes, y además en completar cuestiones burocráticas, por decir, apostillas, legalizaciones, yo como profesión, o sea, mi profesión, yo soy radiólogo, ¿está bien? Soy trabajador sanitario desde hace muchos años, he trabajado en la salud pública en la Argentina mucho tiempo, en la salud privada también. Bueno, uno de los trámites que está haciendo es el, que ya lo tenemos bien encaminado, es el tema de los papeles que hay que pedir en Argentina para la homologación de mi título acá. Bueno, falta apostillar eso. Para legalizar y todo. Exacto, nos faltan apostillar un montón de papeles más, que todo es caro, y repito, también por si alguien se suma hace poco, nosotros empezamos esta aventura con un presupuesto muy limitado, entonces también como que todo va, es como que por ejemplo hay que esperar que se venda algo para apostillar algo, o esperar que le ingrese dinero a vera de su trabajo, o a mí acá hay que se lo pueda mandar para apostillar otra cosa, y bueno, es como un, entra una cosa y sale la otra, ¿no? Fue la manera que nosotros encontrábamos. Perdón, no quiero generalizar, no quiero generalizar, Maxi, pero en Argentina para cuando uno quiere comprar algo para la casa, lo que fuese, tenés que vender para esa diferencia poner un poco más. desde ya, la que estamos totalmente acostumbrados, lo que pasa es que por ahí el tema de la inmigración, como hablábamos en un principio, es un tema que viene planteado desde un punto de vista en el cual es lógico que vas a necesitar dinero para hacerlo, y bueno, por ahí se lee mucho o se comenta mucho de que hay que venir con una suma de dinero muy grande y de repente por ahí si está dispuesto a correr ciertos riegos y tenés muchas ganas de hacerlo y no, digamos, se puede con poco dinero, entendiendo de que, claro, no va a ser una situación cómoda. Tampoco quiero decir que es una situación alocada a lo que hicimos nosotros, o lo que hicimos, la verdad que alocado es el inmigrante que viene colgado de un barco desde África, me entiendes, y pasa día y día, hay miles de maneras de inmigrar, sin irme a un ejemplo tan extremo como el que acabo de dar, se puede hacer también no con tanto dinero, ¿se entiende? Importan mucho las conexiones, los amigos que tengas acá, los contactos que puedas hacer a través de grupos de Facebook, a través de grupos de Instagram o de conocidos o contactarte con viejos conocidos que de repente están viviendo viviendo ya aquí en España o que han emigrado, creo que todos conocemos a alguien que ha emigrado o es un factor común que tenemos todos los argentinos, todos tenemos un conocido o un familiar que se fue, ¿por qué no hablarle? Muchas veces pueden surgir cosas muy muy gratas para aquel que está pensando en iniciar este proceso y que pueden facilitarte muchísimo la vida. Mira, el chico de este amigo que me empadronó, ¿te acordás que te conté hace un rato que me empadroné en la casa de un amigo que vive acá que ya hace muchos años que está acá y ya compró su departamento? Este chico que me empadronó era compañero mío de secundaria, ¿se entiende? Durante un montón de tiempo yo perdí contacto con él, más allá de ponerle un me gusta en Facebook o hacerle un comentario, no teníamos un diálogo un diálogo constante ni nada, es decir, era como que ya era una persona que cada uno estaba en su mundo y cuando me enteré que él estaba en España le dije hola, Fran, ¿cómo estás? Yo sabés que voy para allá sin intención de pedirle ayuda, la verdad, porque solamente como para ponerlo al tanto y como para decir me gustaría verte porque voy a Valencia, vos estás en Valencia y me dijo ah, vení a Valencia, bueno, bueno, vení, te mirá, hacemos una llamada, enseguida nos llamamos, enseguida empezamos a estar en contacto y enseguida me ofreció de corazón esta posición, si bien me explicó que no me podía alojar y no había problema, yo ya tenía alojamiento pero él me dijo yo puedo empadronarte, fue una gran cosa porque por ejemplo en la casa de mi hermano por cuestiones técnicas yo no podía empadronarme, ¿se entiende? No era ese lugar donde estaba mi hermano un lugar apto para empadronamiento. Sin embargo, llegué acá, me fui a verlo a Francisco, este amigo y me dijo che, ya saqué turno, tal día vamos al ayuntamiento así te empadrona y solucioné por un me gusta en Facebook a un amigo que no veía hace mucho terminé solucionando un tema que acá puede llegar a ser complicado de lograr porque si vos una cosa es estar acá y alquilar una habitación en donde vos no necesitas que te empadronen a alquilar una donde necesitas que te empadronen. ¿Se entiende? Exactamente. Si necesitas que te empadronen ya tiene que ser algo apto con el empadronamiento, el dueño tiene que estar dispuesto a hacerlo, puede ser que sea más caro, no quiero mentir, pero puede ser que sea un poco más caro o que te pidan algún requisito más, solo por el simple hecho de que te vas a empadronar. Bueno, yo por ejemplo la situación del empadronamiento la vi resuelta muy rápido. Por eso, lo mismo el NIE. Cuando fui a sacar el NIE, o sea, yo sé que hay gente que para sacar el NIE está meses para conseguir turno. ¿Se entiende? Sí. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que la primera vez que me metí conseguí turno y tardé un mes en tener NIE. No, conseguí turno para el NIE. En un mes yo ya tenía el NIE. ¿Está bien? Perfecto. Como decía en un principio y es creo algo muy interesante de que la gente sepa, muchas veces te aparece la suerte por un lado y no tenés tanta buena suerte por otro. Yo repito, para mí conseguir trabajo fue difícil. Cuando sé que hay gente que viene y en un par de días consigue. Un par de días es relativo, ¿no? Porque hay que tener NIE, hay que tener un montón de cosas. Pero a partir de que vos tenés NIE y tenés todo, sé que hay gente que sale a buscar y en poco tiempo consigue. A mí me costó. Me costó conseguir trabajo. Y yo te pregunto, yo sé que hace poquito que estás ahí, pero viste, capaz que uno antes de emigrar dice, no, bueno, me gustaría tener, me gustaría hacer esto, me gustaría lo otro y capaz que dentro de un año, dos años, me gustaría emprender, hacer algo propio. Sí, sin duda voy a hacer algo propio. Seguramente va a empezar siendo un microemprendimiento. Mini micro, pero sin duda. Claro, se habla mucho acá de que para vivir una familia hay que tener dos ingresos, ¿no? Eso es algo que se comenta mucho. Dos mil para que. Sí, estoy, digamos, estoy de acuerdo. Pero ojo, porque siempre se habla de dos sueldos, ¿no? Sí. Y muchas veces dos ingresos no son dos sueldos, muchas veces dos ingresos puede ser un sueldo de uno que trabaja en relación de dependencia y, bueno, el otro ingreso que venga de un proyecto propio, ¿no es cierto? De un pequeño emprendimiento propio, siendo paciente, haciéndolo crecer de a poquito, porque enseguida se da la situación de pensar, no, necesitas dos sueldos y es como que enseguida te imaginas que marido y mujer trabajando en relación de dependencia, no sé, para dos empresas diferentes y muchas veces no es solo esa la manera. Aparte, muchas veces tampoco no es necesario dos sueldos, yo en lo que, en mis números interpreto que, por ejemplo, con un sueldo y medio alcanza, y alcanza bien. Y hay una gran diferencia porque medio sueldo ya es una meta realizable con un pequeño emprendimiento, ¿me entendés? Sí. Por ahí un sueldo entero, sí, bueno, vas a tardar mucho en un pequeño emprendimiento como el pano en el que nos movemos nosotros con Vera, que es el tema de las artesanías y la pintura, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y Valencia está bien posicionada sobre artesanos, ¿no? Sí, 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 Valencia tiene mucho turismo, muchos lugares donde exponer y vender, claramente, que sería lo más importante, ¿no? Ahora, tocaste el tema de un sueldo y medio, estamos hablando de 1800, aprox, aprox, que se puede llegar a la familia de tres, es que capaz es muy justo, ¿no? Es lo justo, no tantas cosas de salir, de viajar, o... A ver, yo creo que podés andar bien con ese dinero, yo creo que podés andar bien, manejándose siempre con metas a lograr más que ese dinero a futuro, siendo cauteloso y no volviéndose loco, saliendo a gastar plata, que es algo que te dan ganas de hacer acá, ¿eh? Porque cuando llegues a ver lo que van en las cosas, te querés comprar todo. Ojo. Sí, no, 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 olvidate, yo no, 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 Un número, como dijiste vos, tres, cuatro, seis, empiezas a sumar y al mes tenés como 300 y se te fue. Tal cual. Sabés que una cosa muy importante es la siguiente, mucha gente hace la conversión a pesos de lo que cuestan las cosas acá. Yo sé que este es un tema polémico, por decirlo de una manera. Esa conversión a pesos no tiene nada que ver, ¿se entiende? O sea, no te da un número real de si es más barato en España o si es más barato en Argentina o viceversa. ¿Sabés por qué? Y yo voy a hacer un paréntesis también acá, ¿eh? Porque se dice mucho y se compara mucho que el sueldo mínimo en España es 1.100, 1.200, aproximadamente. Y en Argentina lo ponen como en comparación como que fuese 250, 260, porque, no sé, está en Google. Que, realmente, la verdad, ¿quién labura por 250, 260 en Argentina, no? Está complicado. Y su sueldo promedio siempre lo tenés que comparar con 400, 450, 500, ¿o no? Por eso la comparación... Yo te voy a dar, yo te voy a explicar cuál es la comparación que me sirve a mí. ¿Está bien? Sí. Vamos a tomar un objeto, vamos a pensar en un objeto de uso cotidiano y muy importante. Sí, una heladera. ¿Está bien? Ok. Una heladera de buena calidad, ¿sí? Sí, sí. Digo de buena calidad no por exagerar el ejemplo, sino que porque lo que veo acá la mayoría es de buena calidad, entonces me cuesta por ahí pensar en algo que no sea de tan buena calidad. Ok. ¿Vos en Argentina tenés un sueldo? Sí. Decime vos más o menos un sueldo promedio en Argentina. Promedio, 500. 500 mil pesos, ¿no es cierto? Sí. Ahora yo te pregunto cuánto vale una heladera de buena calidad. De buena calidad. Ya te la busco. ¿Y podemos llegar a decir una heladera gafa con freezer, que es congelador, con L? Estamos hablando de 700 para arriba. Bien. Es decir, es más del 100% del sueldo. Sí, un 120. Aprox. Es un 120. Bueno, acá vos ganas 1.200 euros y una heladera de esa característica vale el 50% de tu sueldo. Por eso. ¿Se entiende? Sí. Ese es el cálculo que vos tenés que hacer, que hay que hacer. En porcentaje a sueldos, no en dinero. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, un par de zapatillas re de moda, de excelente calidad. Vamos a pensar en una primera marca, la que está más de moda que a mí, por ejemplo, me gustaría regalarle a mi hijo. ¿Está bien? Significan el 10% de mi sueldo. ¿Está bien? Ese es el cálculo que te abre los ojos y te hace dar cuenta de que acá se está mejor. ¿Entendés? No pensar, no pensar que, no sé, que un jugo tan es más caro en el Mercadona que en un supermercado de Argentina, porque está lleno de videos de eso. Si vos haces el cálculo a pesos, un montón de cosas te va a dar más cara. pero cuando pones porcentualmente con lo que ganás, ahí es donde te das cuenta en qué radica la diferencia. ¿Se entiende? Lo acabamos de decir, una heladera de buena calidad vale más que un sueldo en la Argentina y una heladera de buena calidad vale la mitad de un sueldo en España. De ahí podés partir hacia donde vos quieras. Exactamente. Sí, también hay que ver el margen de ahorro que uno tiene también en España porque capaz que ganás 1.200 yo te pregunto a vos ahora con 1.200 podés tener un margen de ahorro capaz que de 100 150 200 yo con 500 gano. Claro, sí, sí, sí. Yo ahora estando solo a ver, ahora yo convengamos que estoy ocupando un departamento que yo digamos estoy viviendo en un departamento en el cual yo hoy no debería de estar viviendo en situaciones naturales y yo en este momento debería de seguir en habitación. ¿Está bien? Lo que pasa es que alquilé este departamento con anticipación a que venga mi familia porque realmente es muy difícil alquilar acá y yo no quería perderlo. ¿Se entiende? Si yo tuviera una persona sola acá ahorra muchísimo dinero. ¿Está bien? Por ahí también se va a plantear o se va a pensar desde el otro lado que vive pero vive en una habitación piso compartido. Ojo, porque no es una experiencia fea. ¿Está bien? En absoluto. De hecho, muchos pisos, muchos departamentos están muy bien ambientados para que vos vivas en tu habitación con total tranquilidad. Se maneja en un margen de muchísimo respeto con los demás. por lo general por lo general son pisos que tienen dos o más baños en donde vos en realidad pues no es que tenés un solo baño y diez personas viviendo dentro de un departamento. ¿Se entiende? Es decir, está pensado para eso y está planteado para eso y la verdad que mi experiencia de vivir compartiendo con otra gente ha sido muy grata. De hecho, si yo supiese que mi familia va a tardar mucho tiempo en venir o a ver, vamos a hacer un ejemplo más drástico. Si yo no tuviese familia, en este momento estaría viviendo en una habitación. Sí. Ni lo dudaría. Muchos están haciendo esos. El 80% que migra solo, sola, piso compartido. Sí, sí. Y se van al 70% de alquiler. Sí, alquilando una habitación de 300 euros que es factible de conseguirla a ese precio e incluso es factible de conseguir a menos. Pero vamos a poner un 300 euros que es lo que más vas a ver. Alquilando una habitación de 300 euros una persona que gana arriba de 1.200 euros ahorra mucha plata. Qué bien. Para una persona sola es una opción ideal. Te quiero preguntar algo. Sí. No importa la edad. Sí. No importa la edad. Puede ser de 20, puede ser de 50, de 60. Ahí que estén mirando ahora y dicen no, me quiero sacar las ganas, me quiero ir, quiero probar otra cosa. No importa la edad, si consigo, consigo. Sí. A la hora de migrar ¿es vender la casa o tenerla acá en Argentina alquilada? ¿Cómo, en qué situación ves vos que hay más posibilidades? Porque hay muchos que dicen ojo, pará, porque hay gente que no sabe cuántos salen los precios allá. Con ese miedo de si no, España debe salir el doble, el triple. Qué buena pregunta. La verdad. Con lo que vale una casa en Argentina, acá se puede comprar también. ¿Está bien? Por lo poco que vi, porque bueno, justo tengo unos conocidos que compraron piso hace poco tiempo, compraron un departamento hace poco tiempo. Lo pagaron alrededor de, es un departamento de tres habitaciones, dos baños, muy lindo, en un barrio que se llama Burjasot, que es un barrio muy lindo, es un barrio universitario. Es un departamento, como te decía, muy grande, en muy buen estado, no amoblado, pero parcialmente amoblado, a ver, con heladera, cocina, bueno, creo que tenía una mesa. Ese departamento lo pagaron alrededor, no quiero mentir, porque no sé la cifra exacta, pero más o menos lo pagaron alrededor de 150.000 euros. Perfecto. Bien, Valencia. Sí, acá, se usa mucho también el crédito para comprar. Con un 20, 30 arriba, la hipoteca. Exacto, con un, pero ya es una historia de, digamos, tiene que ser una persona que ya haga un tiempo ya que esté viviendo acá, que tenga una nómina de un tiempo considerado también, considerable también, pero es realizable, ¿se entiende? Es muy gracioso. En un departamento aparte, te pagás tu casa con el mismo valor, aprox. Es mucho menos, es de hecho la mitad de lo que pago yo. Una cuota de crédito tipo es la mitad de lo que estoy pagando. 20 años. 20 años, con una tasa de 3, 4% debe estar, más o menos. Hay, acá hay, hay de los dos, hay una, digamos, hay a tasa variable y a tasa fija. Sí, la tasa fija. Está perfecto. No, no, no. Está perfecto. Bien, entonces, posibilidades, como para dar un cierre, vos, vos, si tenés tu casa en Argentina, la venderías para comparte algo allá, no la pones en alguien. Ojo, no sé si quizás me expresé mal en algún momento de la entrevista, yo no soy propietario en la Argentina. No, no, pero si yo te pregunto, si vos tenés una casa en la Argentina, un simulacro, tenés una casa en la Argentina. Sí, hay que ser, hay que ser, hay que ser totalmente correcto en la respuesta porque yo oí una respuesta que te la estaría dando con el diario del lunes porque estoy acá. A modo de consejo, yo sí lo haría. Vos sí lo haría. Ok, perfecto. Perfecto. Ahora yo te pregunto, ahora, ahora te voy a dar vuelta. Bueno. Ponele, yo me, tengo un objetivo de quedarme cinco años más en Argentina y después sí, tengo 35 años. Bueno, a los 40 ya tengo decidido irme para allá. Tengo una, vendo una propiedad acá en Argentina, vendo una. Sí. Pará, si vendo una, ¿compro como para alquilar acá o compro para alquilar allá? ¿Qué harías vos en esa situación? Alquilaría acá. Perfecto. Compraría para alquilar acá. Es mi, sí, está perfecto, está bien. Yo pienso igual que vos. No digo que me esté pasando a mí, pero digo una forma de... No, no, no sé. Acá el tema de los alquileres es un gran negocio, Pastor. Es muy solicitado el alquiler y en múltiples formas. Acá, por ejemplo, si tenés la posibilidad de comprar un piso de tres o cuatro habitaciones y alquilás las habitaciones, le sacás muchísimo dinero. igual siempre bajo inmobiliaria porque nunca estando 12.000 kilómetros. Obvio, siempre todo lo más como es, lo más... todo en regla, por las dudas. perfecto, bien ahí, bien. Mirá, voy a hacer un ping-pong, voy a hacer un ping-pong rápido, gracias a las 150 personas, estamos ahí recuperando por lo menos, yo sé que están en verano, toda la piscina, en la plaza, o están descansando, durmiendo con el ventilador, el aire. Bueno, el aire no tanto el aire, ¿no? Cuida mucho los servicios, ¿puedo decir o no? Sí, se cuida, se cuida, se cuida porque... A ver, Maxi se va a bañar, no pone la pava mientras deja el agua caer, ahí en la ducha, no. Mirá, acá, digamos, si bien hay todavía cosas a gas, lo más común es encontrar todo o casi todo eléctrico dentro de una casa. Ok. Entonces, bueno, por ahí puede ser que algunos se espante por una factura de luz, pero por otro lado también hay que pensar que uno no está pagando la de gas, ¿no? O sea, a ver, hay que ser siempre coherente con esas cosas. Exactamente. Acá se da una situación que no es en monopolio el tema de la luz, no es que hay una luz, ¿se entiende? Se entiende. Como ahí en el de oro. O sea, acá hay distintas empresas que te prestan el servicio, y la verdad que vos salís a buscar presupuesto, ¿se entiende? Te llaman. Sí, muchas veces te llaman. En mi caso no me llamaron porque hace poco que tengo nómina y que figuro en diversos lugares, pero yo salía a preguntar y a ver, a ver quién me ofrecía el mejor precio y que es como la típica esa de decir, no, che, pero mirá que tal compañía me ofreció a menos, ¿no? Y la verdad que... No digas eso ya, no me baja porque te la dan de baja al toque. Claro, no, ni hablar. No, entonces, bueno, nada, fui a una empresa y le dije, mirá, quiero renovar contrato con ustedes, que es la empresa que tenían los chicos que vivían antes acá, ¿no? Y le digo, la verdad que quiero renovar contrato con ustedes, le digo, pero bueno, estoy asesorado por la dueña del departamento y la verdad es que me dijo que está cara la luz que me están cobrando, ¿no? ¿Me la podés mejorar un poco? Y me la mejoraron. O sea, es muy loco eso que haya diversos proveedores de cosas a las que estamos tan acostumbrados que en Argentina haya uno solo, ¿no? Y porque hay mucha competencia, la competencia genera eso, ¿no? Sí. Que empiezan a haber promociones y todo. Mirá, acá yo te pregunto en el ping pong, ¿qué harías que no hiciste antes de emigrar, Maxi? ¿Corregirías algo en la emigración previa? Qué buena pregunta. Antes de venir para acá, ¿qué hubiese hecho en la Argentina, me decís? Sí. Y te hubiese gustado haber adelantado o te hubiese gustado haber encarado por otro lado, no sé, esta emigración, ¿no? No, estoy totalmente conforme con cómo se están dando las cosas. Sinceramente, entiendo que me gustaría haber podido venir con mi mujer y con mi hijo, o sea, eso es... pero sé que por otro lado hubiese sido arriesgado y hubiese sido... Sé que también para lograr esa posición de decir, bueno, vengo con mi mujer y con mi hijo, hay que venir con una suma de dinero a la cual yo no tenía ni chance de acceder. Sí. Ahora yo te pregunto acá, como para vivir gran ciudad, ciudad no muy grande, ejemplo, la que estás ahora es una ciudad no muy grande, digamos, o un pueblo cercano a una ciudad. Sí. O pueblo cercano... Cercano a una ciudad. Sí. Pueblo cercano a una ciudad o barrio como en el que estoy yo apenitas alejado. Acá, Pastor, le quiero... Una cosa que quiero explicar es que muchas veces cuando dicen vivo en un pueblo cerca de Valencia, por decirlo, ¿no? Sí. Por ahí, como somos argentinos y tenemos un país inmenso, capaz que de un pueblo a ver, una persona que te diga vivo en un pueblo cerca de Buenos Aires te puede estar hablando tranquilamente de 300 kilómetros de distancia. Ah, pero sí. Acá, no. Los pueblos están pegados a Valencia. ¿Está bien? 30, 40. Están pegados. Vos en subte o en tren desde pueblos como Torren, Picaña, son pueblos de la periferia como Alfafar, ahí es lo que es parecido al Fafor. Alfafar, hay otro. Sí, entreviste Torren, entreviste Alfafar, sí, también. Son pueblos de los que vos tardás 15 minutos en metro o 20 minutos en colectivo en llegar al centro de Valencia. ¿Se entiende? Están cerca. Entonces, realmente, si habría que aconsejar a alguien, yo creo que ese sería un punto muy importante de que la gente comprenda de que irse a vivir a un pueblo cerca de Valencia implica capaz viajar 20 minutos todos los días a Valencia y no más que eso. Perdés un poco de tiempo. Ahorrás por un lado pero perdés por el otro. Ahorrás el sentido de ahorrar el alquiler, ¿no? Que haces que... Ahorrás el alquiler. Pero es que no lo veo como que sea mucha la pérdida de tiempo. Creo que es no significativa. Estamos hablando de 20 minutos de viaje de ida y 20 minutos de viaje de vuelta para los que vivimos en Argentina que a veces nos ha tocado viajar horas al trabajo. Entonces, hay también que sacarse un poquito eso de la cabeza porque acá no es así. Yo he perdido muchos años que todos los días perdía 4 horas de viaje en total entre ir y venir. Acá está todo más cerca y el transporte público es muy eficiente. Es muy eficiente. Bueno, acá viene la pregunta. Dicen que en España se puede ir sin auto. ¿Dónde estás vos? Sí. ¿Alguien para traer? Sí, se puede ir sin auto tranquilamente. De hecho, yo no tengo pensado... O sea, comprarme un auto no es algo que... Me imagino que hasta que ustedes no se asienten con tu mujer, con tu hijo, los dos trabajen por ahí... No, supongo que realmente se puede tranquilamente vivir sin auto. Perfecto. por la eficiencia del transporte público. Ok. Ok. Acá, Maxi, ¿Montena o Playa? O ninguna? ¿No te hace la diferencia? Playa. Playa. Bien. Yo soy del Marcos. ¿A cuánto está de la Playa? Estoy a... 10 minutos, me dicen. No, 20 minutos. 20 minutos en metro. Bien. Cerca. Ya fuiste, me imagino, ¿sí? Sí, sí, fui a conocer, sí. ¿Lindo? Como acá... Es hermoso. Hernán es hermoso. Es hermoso, es hermoso. El Mar Mediterráneo es una belleza, un color increíble. La infraestructura en la playa es fantástica. Realmente las playas son muy grandes, muy amplias. La verdad que sí, no, no es hermoso. El Mar de Valencia es una belleza. Para la gente que va por primera vez a una playa de España, ¿qué es lo que no se debe hacer? Fumar. Fumar no se puede. No, no. Perfecto. En muchas playas está prohibido llevar al perro. Mascotas, ok. Hay playas para llevar a tu perrito. Bien. No es que te haces marginado porque tenés perro y querés llevarlo a la playa, que me parece algo hermoso y perfectamente normal. Hay lugares donde hacerlo, pero hay lugares donde no se debe hacer. Ok. Está prohibido en muchas playas. Bien. Bueno, tomar alcohol en la vía pública acá es medio como que no, no, digamos, es ilegal. Aunque he visto... andar sin camiseta, digamos, sin remera por la calle no pasa nada. ¿Por la calle o en la plaza? ¿En cuál no? En la playa lógicamente. Sí, por la calle se ve, sí, se ve de todo, pero no, es un poco más correcto acá el código de vestimenta por decirlo de una manera, ¿no? O sea, podés ver, sí, podés ver gente que ande sin la remera por la calle o lo que sea, pero, no, lo más usual es ver gente en remera y normal. Bien. Yo ahora, acá te pregunto, con la experiencia de estos cuatro meses que tenés y un poquito más, ¿habrías emigrado antes? Sí. Sí. Hubiese emigrado mucho antes. Si realmente hubiese tenido haber una noción un poquito más realista de cómo son las cosas y, bueno, hoy, si tuviese que volver en el tiempo, hubiese emigrado antes. Sí, la respuesta es sí, sin ningún lugar de duda. Perfecto. Y acá viene, mira, ¿recomendarías emigrar a España, a tus amigos, familia, a uno que esté escuchando ahora, en este momento o vos sos de las personas que dicen, ojo, porque no está como antes, por lo que vemos escuchando y viendo? Sí, recomiendo. Recomendaría venir siempre con papeles. Con papeles, bien. Y sabiendo, teniendo bien en claro que, como conté mi experiencia, puede complicarse un poco más de lo que uno cree, conseguir trabajo como puede que no y ojalá que no para aquel que venga. De corazón deseo que todos los que vengan lleguen y consiguen laburo en dos días. Pero no, yo creo, yo, en mi experiencia personal, para mí no fue así. para mí fue, el proceso de búsqueda de trabajo fue uno de los factores que me doblegó. En un momento llegó prácticamente a doblegarme porque yo llegué a sentir de que no iba a conseguir trabajo acá y me sentía muy frustrado. Porque yo decía, ¿cómo puede ser si todo el mundo, vos venís de Argentina con miles de anécdotas donde todo el mundo consigue dos laburos en una hora? Me explico o que es lo que te llega, lo que escuchás o donde todo el mundo consigue laburo en un día o en tres días y que están revienen automáticamente y bueno. Después, viviendo acá, también me di cuenta que hay mucha cuota de exageración y mucha cuota de fantasía, lo cual, repito, no significa que vaya a ser para todos como fue para mí. Como dije en un principio en la entrevista, un proceso de, como este, sí o sí va a tener en algún punto algo, va a ser él, a ver, como dicen los chicos el jefe final, como dicen los chicos a los videojuegos cuando tienen que enfrentarse a un problema grande, ¿no? Yo creo que el jefe final acá que hay que derrotar para cada uno puede ser diferente. Algunos se les traga un papel, otros se extrañan mucho y se quieren volver, otros no se adaptan, a otros no les gusta, a mí lo que me pasó fue que, y bueno, contra todo eso hay que luchar, ¿no? Si no te adaptás hay que luchar por adaptarte, si se complican los papeles hay que luchar para que no se compliquen, en mi caso la lucha fue la parte de conseguir trabajo, fue, no sé, yo estaba como, realmente, fue mi obstáculo a vencer acá. Qué bien, qué bien, perfecto. Ahora yo te pregunto, Ciudad Española, a ver, dentro de Valencia, aparte de Patraix, donde estás ahora, ¿qué otro lugar te, no sé, viste que, che, qué bueno, ojo porque este lugarcito acá de Valencia me parece muy interesante para recomendar. ¿Otro lugar que me gustó gustado? Sí. Alfafán. Alfafán me gustó mucho y me gustó mucho Torrent, también. ¿Qué te llamaron esos dos lugares? ¿Eh? ¿Qué te llamó la atención de esos dos lugares? Alfafán y Torrent. Alfafán me gustó porque es un barrio, bueno, tengo un amigo ahí que tiene un taller mecánico que es este chico que me empadronó, que conté en un principio de la entrevista y él es muy querido ahí por los vecinos, me dio la sensación de que es gente muy, muy, muy cariñosa, muy amable, me sentí casi como en Argentina en ese lugar. Muy, muy cariñoso el entorno, los vecinos de él, la gente se acercaba todo el tiempo a charlar con él, le traían una golosina, le traían una botellita de agua y así mismo él devuelve, ¿no? Porque él tiene taller mecánico, lógicamente cobra por lo que hace, pero bueno, si tiene que inflar el agua a un auto, no les cobra, me gustó mucho el rollo de él ahí en ese barrio, creo que él se adaptó muy, mi amigo se adaptó muy bien a ese lugar y ese lugar lo recibió muy bien a él y ese lugar me gustó mucho y Torrent me gustó, me gustó estructuralmente, me pareció un lugar muy lindo también para vivir, recorrí mucho buscando trabajo en Torrent, caminé mucho y sinceramente es un lugar que me gustó. Repito un pequeño concepto, me gusta mucho lo urbano, ¿te acordás que te lo dije? Sí, me dijiste sí al principio. Por eso no te estoy nombrando lugares ni en la montaña ni en la playa porque la verdad que yo soy enamorado de la ciudad y de los edificios y del pavimento. Perfecto, pará, ahora enamorado, ahora vamos a hablar sobre el tema de la comida. Bien. ¿Qué te parece la comida ahí española? Porque tenés la paella vos, ¿no? Y valenciana. Sí, probé paella, sí, es rica, sí, es rica, la verdad que no, no, no es una cosa que yo pueda decir que me volvió loco. ¿Te fuiste para otro lado? Porque viste que muchos dicen, no, yo soy re carnívoro pero llegué allá y tuve que pasar al pescado. Sí, acá hay costumbres que me simpatizan mucho. Acá se usa mucho, a ver, en lo que no me encuentro es en la parte de lo dulce, lo dulce, nada, no hay con qué darla. ¿Bollería, bollería, factura, los chuchelos, las cosas así? Desde golosinas hasta facturas o cosas de panadería, ¿no? En eso, sinceramente, a la Argentina no hay con qué darle, ¿no? O sea, lo que es una golosina simple o una factura simple de panadería, si bien acá existe y cada vez hay cosas más parecidas a las nuestras, yo me refiero al común denominador de lo que se consume acá, está bien, porque la verdad que si yo tengo ganas de conseguir media luna, camino un poco y encuentro, bueno, las voy a pagar caras y lo que sea, pero me saco el antojo, ¿no? pero teniendo en cuenta las comidas típicas de acá, no estaría siendo la paella y todo eso o ya, o te repito, los postres o las cosas de panadería no estarían siendo realmente satisfactorias por ahí al mismo nivel que lo son en Argentina, para uno que viene con el paladar de allá tan acostumbrado, ¿no? la verdad. Bien. Ahora yo te pregunto, cambiando un poquito, nos encontramos 50 euros ahí en la acera, en la calle, 50. En la acera. En la acera. En la acera de la cama en tu boca, te encontrás 50 pesos no hay nada, pero ni un fluipaf te compras, pero con 50 euros, ¿a dónde irías vos hoy? La tenés que gastar en un lugar solo, en un lugar solo, ¿a dónde irías? ¿Con 50 euros? ¿Qué haría? Y la verdad que lleno un casi prácticamente compro un montón de cosas en el supermercado o me compraría, no sé, si me la tengo que gastar, no sé, pensando en mí puntualmente para decir, vamos a dejar de lado todo el ahorro, todo, tengo que salir a desvilar. Tres lugares, tres lugares, puede ser supermercado, puede ser uno. Sí. ¿Ropa y eso? Sí, me compraría un par de zapatillas porque acá hay zapatillas, a mí me gustan mucho las zapatillas, soy así como fan de las zapatillas, me gustan, es la prenda de ropa que más me gusta. Y acá hay zapatillas hermosas y por 50 euros te conseguís un par de zapatillas muy bueno. Ahora, yo te pregunto, para lo que recién llegan, decime tres lugares como para economizar lo máximo posible. Yo le tiro uno, por ejemplo. Primark. Bien, sí, bueno. Mercadona para el supermercado. Ok, escuchen Mercadona, para el día de mañana si lo ponemos acá arriba. Yo voy a decir una cosa, a mí me gusta más, yo soy fiel y voy a Consul. ¿Está bien? Ok, Consul, escuchen, lo ponemos acá arriba. Es apenita, es apenita más caro que Mercadona me parece, por lo que he visto. Pero voy a, pero repito, soy fiel y voy a Consul porque en Consul se contratan trabajadores de distintos países del mundo. ¿Está bien? Sí, y Mercadona me da la sensación, por lo que vi en Valencia, que es, no te contratan si sos de afuera, por más papeles que tenga y todo. ¿Está bien? Ok. Porque es lo que yo vi. Entonces, soy hincha de Consul en ese sentido, porque te puede atender una cajera española como te puede atender una cajera dominicana o argentina o lo que, y me gusta mucho eso. Para eso, cuando estamos como aquí, acá en el chat no sé de Tinde qué son, no sé, si son más de Tindí, Acarrefoot, Mercadona, Consul, póngalo acá, ¿eh? Es más lindo Mercadona, es más vistoso, pero bueno, es más barato, pero yo estoy muy comprendido con Consul porque me gusta mucho que trabaje gente de todos lados ahí. Muy bien. Para las compras el más barato es Mercadona, a ver, para ropa primar, lo dijiste vos, y es tal cual, sí, y el tercer consejo, no voy a dar un lugar puntual porque todavía no estoy capacitado para darlo, pero en base a lo que es tanto indumentaria como electrónica, como un celular, etcétera, el tercer consejo que daría es que recorran. Recorrer, perfecto, mercadillo o lugares, hay mucha variación de precio en los productos, o sea, podés conseguir, es decir, un par de zapatillas que por ahí pagaste 100 euros en un lugar, es muy posiblemente cada dos o tres cuadras las encuentres en 50, ¿se entiende? Ok, ok, vos tenés mercadillos ahí, ¿no? Mercadillos tenés vos. Sí, acá se hacen mercadillos, van rotando por distintos barrios, una vez a la semana por distintos lugares están. Bien, bien. Sí, hay mercadillos, obviamente que están buenos y son baratos, no sé, para ir a comprarte boxer o remeras para usar dentro de tu casa. Frutos y verduras también, ¿no? Frutos y verduras son más económicos que en el supermercado. Sí, sí. Bien, aplicaciones, alguna aplicación, algo que vos tengas que recomiendes como para lo que recién llegan. Sí, bueno, para buscar trabajo, para mí, manda totalmente Infojobs acá. Infojobs, ok. Hay gente que es más de LinkedIn, hay gente que es más de Indeed o Inded, no sé cómo se pronuncia, creo que es Indeed. Acá en España dicen Inded. Para mí la mejor es Infojobs, para mí la mejor es Infojobs porque, bueno, a ver, me resultó más dócil la interfaz, la forma de manejarla, etcétera, y la verdad que, bueno, yo me manejo mayormente con Infojobs. Yo recomiendo esa aplicación para buscar trabajo. También recomiendo para buscar trabajo salir a repartir currículum. Vos sabés que eso es un tema que te ayuda mucho a tener la cabeza, a no estar sentado detrás de una computadora aplicando y esperando que te entre un mail. Salir a repartir currículum no es fundamental también para mí. Ojo, acá hay una ley nueva que es una ley de protección de datos donde muchas empresas ya no reciben el currículum físico. Solo lo reciben por internet. Pero hay otras empresas que sí te lo reciben y te hacen firmar un consentimiento como que vos les, digamos, como que vos das permiso de que ellos tengan una base de datos tuya como es un currículum vital, ¿no? Perfecto, perfecto. Y hay otras empresas más viejitas por ahí no tan ligadas a la tecnología que te lo agarran en el currículum y no te hacen firmar nada ni nada, o sea, simplemente te lo agarran como cualquier otro. Un bar, un restaurante, un bar o algo de eso de algo rápido. Lo que yo recomendaría es igual no dejar de lado la búsqueda de trabajo caminando, porque a mí me ayudó mucho a mantenerme en movimiento y a mantener y a sentir que estaba haciendo algo mientras buscaba, que era activo, que lo mío era activo, era que yo no me estaba rindiendo, que estaba siguiendo, que no estaba parado nada más simplemente detrás del celular esperando que alguien me llame, ¿no? O sea, es decir, yo recomiendo hacerlo, ojo, recomiendo más hacerlo por una cuestión de salud mental de que te llamen, puede ser que te llamen, pero a mí me parece que acá el trabajo se maneja vía aplicaciones. Perfecto. Y para vos, ahora te pregunto, ya nos quedan dos nada más, para vos, ¿qué es lo que más extraña un argentino? Una cosa, lo que más extraña para vos. ¿Qué sé yo? Son un montón de cosas. Creo que es el roce constante con el entorno, con el compatriota y los amigos. La amistad. Dejando de lado lo más obvio que es la familia, ¿no? Eso es lo que, en mi caso, es lo que más extraño con muchísima diferencia. Extraño muchísimo a mi mujer y a mi hijo, pero al margen, a mis hijos, pero nombro a uno solo que es el que está en Argentina. El otro lo extraño hace un montón de años. pero lo que digo es, yo creo que nada, que ese roce por ahí con el comerciante cuando vas a comprar algo y por ahí ponerte a joder en tu propio idioma y con nuestros propios chistes, nuestras propias bromas. Acá hay que, acá al principio sos más medido con eso porque a pesar de que hablamos el mismo idioma. Hay que decir, las palabras aún son medias. Sí, a pesar, por ejemplo, te voy a contar una anécdota cortita porque sé que ya llevamos mucho tiempo, pero, por ejemplo, a mí en mi trabajo me pasa, hablamos el mismo idioma, ¿no? Con mis compañeros, claramente. Ellos hablan español, yo hablo, vamos a decirlo, hablo en argentino, pues soy argentino. Ese es el mismo idioma, pero, por ejemplo, vos pensá que a mí, conmigo se comunican porque es un boliche bailable, ¿se entiende? Hay música fuerte y conmigo se comunican por un interlocutor de un handy. ¿Está bien? Entonces vos tenés que sumarle el acento de ellos más si te agarra uno que habla medio rápido usando mucho lunfardo más el ruido de la música más el auricular, no le entendés nada. Es prácticamente lo mismo que que te estén hablando en alemán. O sea, los primeros dos o tres días me la pasaba corriendo a ver, che, vos me llamaste, ¿qué me dijiste? En eugera, en eugera estaba hablando. Sí, sí. Pero bueno, con el tiempo el oído de uno se va adaptando, ¿no? Y empezás a interpretar más las cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que si bien es el mismo idioma, hay diferencias. Y al principio son un poquito ásperas de sobrellevar porque, bueno, como que te molesta un poco, tenés que preguntar todo 40 veces, por así decirlo, ya de qué colectivo, señora, qué colectivo me tengo que tomar y te contestan rápido y con mucho acento. Por ahí la gente hay diferentes acentos acá, como en todos los países del mundo. Si es alguien con mucho acento y que habla muy rápido y ni hablar cuando te meten palabra en valenciano o lo que sea y ya no casas uno. Sí, sí, sí. Acá, mirá, antes... Esto es algo que cuento para preparar también al que quiera venir. No estoy diciendo que es un idioma distinto y que te vas a volver porque no vas a entender a nadie. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que al principio te vas a dar cuenta y te va a resultar anecdótico que a pesar de ser el mismo idioma hay diferencia. Mirá, antes de esta pregunta que es la última, tengo dos que justo mientras estabas hablando se me vino a la mente. Primero, ¿cómo te llevas con el valenciano? Porque imagino que todos los carteles tienen el valenciano incluido también. Y la otra es en tu trabajo, a la noche. ¿Cómo ves la vida nocturna ahí? ¿Hay más respeto? ¿Hay más control? Mirá, yo estoy cumpliendo... Arranco por lo de la vida nocturna. Yo estoy cumpliendo un rol dentro de mi trabajo que es un... Yo no trabajé en vida nocturna en Argentina así que no sé si el puesto que estoy desarrollando yo existe allá. El rol que llevo... El puesto mío se llama Staff. ¿Está bien? Ok, sí. Yo estoy adentro del boliche, hago un poco de seguridad, un poco de limpieza, un poco de orden, a veces me toca estar un rato en la puerta, a veces me toca ayudar un rato al barman, es decir, soy como el comodín. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Me ha tocado tener que decirle... No me ha tocado tener que sacar a alguien porque no es mi función, o sea, cuando hay que sacar o echar, como solemos decir nosotros, cuando hay que echar a alguien del boliche, lo que yo hago es comunicarme con la seguridad y el seguro lo que va a buscar y se lo lleva. pero sí me ha tocado dar advertencias por distintas cosas como diciendo mirá que te vamos a echar, o sea, te metiste en el baño a fumarte un pucho, tengo que ir, golpearle la puerta, decirle, escucháme, apagar el cigarrillo, me vas a hacer que te saque por una pavada y la gente reacciona muy bien. Es diferente allá. Acá es como que hacen la travesura, por decirlo de una manera, se meten en el baño a fumarse un pucho, pero cuando los agarrás y les decís, cuando lo agarrás y los puches escucháme, apagá el cigarro porque no podés fumar acá y lo sabés y se te quedan mirando y lo apagan y te dicen no, perdona, pasa que tenía muchas ganas de fumar, te pido disculpas, es muy, muy respetuosa, es muy respetuosa la gente acá, es muy respetuosa. A mí me sorprendió de forma muy grata eso. Realmente se mueve todo en un marco de muchísimo respeto y me ha pasado que vengan chicos y por ejemplo esto del cigarrillo y que a los 20 minutos capaz que vuelve a pasar por al lado mío el mismo pibe y me dice, che, te quiero volver a pedir disculpas por lo del cigarrillo. Le digo, ya está amigo, disfrutá, ya pasó, a veces como en exceso. No, sí, es una experiencia muy grata lidiar con gente así, realmente. Te hace más fácil el laburo y es mutuo también, ¿no? Porque uno también no reacciona de otra manera. No, más vale, no, no. Esto es referente a lo de la vida nocturna. Sí. A cómo la veo, bueno, veo que en España la gente, bueno, es muy divertida, muy de salir, muy de querer salir a pasarla bien, no es nada de otro mundo, tampoco, ¿eh? o sea, parecida a la noche nuestra, solo a la noche nuestra, solo que bueno, con sus diferencias, sutiles diferencias, no sé, hay un, por ahí la música es un poco diferente a la que uno está acostumbrado, pero también eso tiene que ver con el lugar donde trabajo yo, ¿no? Bien. Hay acá, podés encontrar un boliche, podés encontrar boliches que pasan música argentina, cumbia, o lo que sea, se encuentra todo, boliches latinos, boliches de rock, yo estoy en un boliche que pasa música variada y tiene algunos días de música electrónica. Bien, bien, bien. ¿Y el valenciano? El valenciano, estoy empezando a aprender algunas palabras, recién ahora, me estoy intentando de a poquito meterme, interiorizarme, porque no porque considere que sea necesario, sino que porque, bueno, me llamó la atención me gustó un poquito escucharlo y me gustaría ir empezando a agarrar palabritas o francesitas sueltas, ¿no? Es entendible al leerlo, ¿sí? Mucho más que al escucharlo. Bueno, sí. El valenciano habla muy rápido, ¿viste? Habla muy rápido y con mucho acento y nada, la perdés, no entendés nada. La verdad que no lo entendés. No lo entendés, no es el valenciano, no, no, no es un idioma, a ver, hay mucha, he hablado con mucha gente y te dicen, mirá, es fácil, es una mezcla del italiano y no sé qué más o y te tiran un par de tips como para que entiendas alguna cosa. Yo leyendo carteles y frases. Más o menos la vas. Sí, 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 leyéndolo, sí, te das cuenta. Y encima los carteles como que te ayudan también porque están en valenciano y están en español, ¿no? Sí, sí, acá está todo en los dos idiomas. El valenciano no es requisito. Ojo, porque esto está bueno que la gente lo quema clara. No es requisito hablar valenciano para venir a vivir a Valencia. Ok. Según, no, para nada. No, no sé, no conozco casi nadie. Solamente si querés ser, no sé cómo le dicen ahí, ay, no me sale el nombre, es como trabajar de barrendero, ponele, ay, trabajar en el Estado. Exactamente. Eso sí, como que, a ver, por lo que te sé. Sí, ahí sí te lo piden, sí, sí. Bien. Mirá, por último, Maxi, por último, ¿volverías a Argentina si mejoran en los próximos 10 años? No. 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 No volvería a vivir a Argentina. ¿Costaría de vuelta a arrancar de cero? No, 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 no empezaría nuevamente en Argentina. Amo mi país, amo su gente, pero la pasé muy mal, Pastor, me fue muy difícil siempre y no tengo ganas de volver a atravesar por un montón de cosas y sobre todo no tengo ganas de ilusionarme de nuevo con esta historia de que, bueno, sí, mirá, ahora todo va a cambiar. Yo deseo que todo cambie, realmente deseo que todo esté mejor, pero tengo muy en claro de que no volvería. Ok, ok. Acá dice funcionario, mirá, perfecto, gracias a Francisco Lozano, que dijo funcionario, muy bien. Ahora sí, llegó el momento, 2 horas 20, no sé qué me está pasando porque no vengo haciendo vivos o porque el otro día, ayer hice 2 horas 40, hoy 2 horas 15, vamos ahora 5 minutos y terminamos igual, Maxi, y a toda la gente también que nos dio compañía desde el principio con 150, 160 personas en vivo, gente que pasó por Twitch, que les recomiendo para los que tienen Twitch, mejor imagen, no me pregunten por qué, pero se ve mucho mejor. Gracias a Shakia, a Fernando Andrés, a Kike Vasallo, también presente, y a Ana Castro por Facebook, con los me gusta. Gracias a Mariana, a Messi, a Santos López, a Cristian, a todo lo que se hicieron presentes también acá en YouTube. No, no te sorprendas que es Messi, es Messi 10, es uno que se puso el link. Gracias a todo lo que nos hacen las iglesias. Sí, te imaginas me muero, caigo acá. Pero, sí, escuchá, pero nunca sabes, mira, entrevisté a Sassar Italiano que tiene un millón y medio, dos millones de italiano, que hace videos en YouTube, que la rompe, que la mostraba. Sí, lo conozco. Lo entrevistó cuando tenía DMV, 10.000 tenía entrevistado, ahora tiene DMV, cómo se va la gente, qué lindo, y me pone contento, porque después, un laburo, pero a pleno, atrás de todo eso, la gente no se da cuenta de todo lo que hay, el laburo que hay. Lo último de todo es dejarte a vos, modo gran hermano, Maxi, modo confesionario, para que le mande saludos a toda tu gente, a tus hijos, de Estados Unidos, de acá, de Argentina, a Vera también, a todo, a todo lo que vos quieras, tomate tu minuto, tu dos minutos, lo que vos quieras, pero pensante, no olvidarte a ninguno, al que te debe también, así después ver, o alguien se lo manda, ¿viste? Pero pensá tranquilo, yo mientras recomiendo, como hago más, hace más de dos años, y la verdad, agradecido con ellos, y con todo el equipo que hay, que es alegría, necesitan un tipo de servicio, necesitan comprar, vender, alquilar a corto o largo plazo, saber sobre hipotecas, obtención, emisión de residencia, obtención del NIE, trámite de empadronamiento, propósito de cuentas bancarias, y muchos servicios más, ya saben, empresa que está certificada, y avalada para pagar los servicios, como corresponde, sino también, como hizo Maxi, todo por cuenta propia, se ahorra dinero, se ahorra un montón de cosas, pero bueno, cada uno con su economía, hace lo que quiere, y si quieren también, ahorrarse tiempo y demás, ahí se puede encontrar, con alegría propiedades, muchas gracias, por ser parte del canal, le mando saludos a Jan, a Sara, a todos, a Názar, a Kiri, a Román, a todos, ahora sí, llegó un momento, Maxi, te puedo dejar a vos solo, mandas saludos, sí, claro, todo tuyo, claro, ahí vamos, bueno, quiero mandarle un beso muy grande, a vos, Vera, amor de mi vida, que te extraño tanto, a mis dos hijos, que los extraño un montón también, y que bueno, fundamentalmente a ellos, y a todos los argentinos, que han luchado tanto estos últimos años, y que bueno, nada, que están pensando en venir, es muy aconsejable siempre seguir adelante, de venir acá, o ir a otro país, o seguir luchando en el país de uno, es algo muy personal, pero, pero bueno, nunca perder la esperanza, y salir, y tratar siempre de salir adelante, de la manera que le sea mejor a cada uno, y, y nada, un beso grande a todos, un beso de corazón, a mi esposo, y a mis hijos, y a mi gata, que también me suena mucho. Perfecto, ahí está, ahí está, buen testimonio, dice Santos, María también dice, grande Maxi, mucho ánimo, hay un montón de mensajes, la verdad, agradecer a todos por el respeto, yo estoy, pero feliz con el canal, que fuimos creando entre todos, porque el respeto, para mí, es lo más importante, que es lo que dijo Maxi, cuando llegó a España, que hay mucho respeto, y eso se ve, y mirá, me quedó, vos cuando me dijiste que extrañabas mucho, lo que es la factura, bollería, yo justo hoy, compré factura, y mirá lo que te manda. Ay, no te puedo creer. Ahí, más de uno que está allá, te extrañaba las bolitas de fraile, los churros con dulce de leche, pero bueno, esto es lo único, por lo menos acá, que nos saca un poquito, con la dulzura. Gracias a todos los que se hicieron presentes, perdón por esto, dos horas veinte, una locura, pero sé que muchos disfrutaron del testimonio, de la experiencia, a la hora de estar ahí en España, hace cuatro meses y días, así que Maxi, muchas gracias, muchas gracias, por ser así transparente, si te ve que está bastante bien organizado, mirá que tengo un montón de entrevistas, hay de todos, muchos que se emigraron solos, que después llevaron a la mujer, feliz de la vida, como Agustín, de Destino Alicante, que también es creador de contenido, que emigró solo, así como vos, y hoy está, feliz de la vida, le cambió 180 grados, así que, y así muchos más que he entrevistado, que nos seguimos en contacto por WhatsApp, y la verdad, hay que sacarse el sombrero, porque no es nada fácil, emigrar de esa situación, así como emigraste vos, así que muy bien, che, la mejor. Gracias, gracias a vos. Cualquier cosa que necesites, seguimos estando acá en Argentina, ¿hay cosa? Acá estamos predispuestos, y la gente también en el chat, que ya seguramente, te habrá contactado, alguno te habrá contactado por Instagram, para preguntarte algo, para felicitar, y demás. Ahí está mi Instagram, contesto seguramente, no seguramente, voy a contestarles a todos, aquellos que escriban, y tengan alguna duda, va a ser un placer para mí, poder dar una opinión, o una ayuda, como sea, muchas gracias por tu tiempo, la amabilidad, todo, la verdad que muy agradecido, te mando un abrazo, saludos a todos, los espero, mañana, no creo, pero sí seguramente, jueves y viernes, el mismo horario de siempre, si mañana aparecemos, bueno, a la de la mañana, hora argentina, a la tarde, hora de España, pueden entrar, y ahí nos ven si salimos o no, pero no creo mañana, pero jueves y viernes, seguro, los quiero mucho, puértense bien, salseo sano, por favor, y respeto, como siempre, ahí va, chau, chau, chau. Puede que no sea el final, es el principio de una historia que contar, nuevas calles para explorar, soy un libro pendiente de terminar, una nueva canción, soy el malo, soy el bueno, soy James Bond, no me juzis así, hace el tiempo que en mi historia me perdí, y no sé quién soy yo, no sé quién sos vos, y hacia dónde voy, mi ciudad, mi bandera, mi bandera en el corazón.